Música Hemos llamado a esta mesa las otras reformas, como explicábamos esta mañana el objetivo de este primer bloque del día de hoy es llevar a cabo un repaso general sobre aquellos aspectos de la constitución que necesitarían ser reformados o menos considerados ante una eventual reforma del texto constitucional y desde luego, más allá de los grandes temas que ya han surgido dos de ellos esta mañana, tema territorial, financiación, no podíamos dejar de tratar otras tres grandes cuestiones Una, semplicerna, yo me acuerdo cuando era alumno y estaba en el seminario hace ya 20 años, ya se hablaba de la reforma del Senado, estoy hablando del año 96 como uno de los grandes temas que tenían que ser afrontados Otro tema del que se habla menos, pero sin duda ninguna es necesario, los derechos, esta mañana una de las cuestiones era precisamente esta de los derechos sociales y el tercero, aunque no puede faltar porque siempre ha estado presente en todas y cada una de las ediciones, la cuestión de la autonomía local Para ello hemos invitado a tres personas que son conocidas de todos ustedes porque han intervenido en retras ocasiones en este seminario Les voy a ir presentando a cada uno cuando presente su ponencia En primer lugar, presentaré a José Tú de la Aranda, el exsecretario de la Fundación Jiménez Abad y letrado de las Cortes de Aragón Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza Y como digo, letrado de las Cortes de Aragón, donde ha sido además letrado mayor Y junto con todo ello, también es profesor asociado de la Universidad de Zaragoza Gracias a ti, Isaac, y gracias una vez más a la Universidad de Castilla-La Mancha No he hecho lo imposible para nada, sino que te puedo garantizar que a la fuerza mayor Evidentemente aquí estoy y aquí intentaré estar siempre que me olvides Entonces, mi único lamento, te lo he dicho antes, es que si algo no me gusta Es que en demasiadas ocasiones los profesores españoles, pues tenemos prisa Y llegamos y nos vamos Y hoy no he podido estar esta mañana y no voy a poder estar mañana Y eso no me gusta, por lo menos vamos a disfrutar de esta tarde Lo has dicho tú, y quizá con eso, pues a lo mejor podíamos acabar la ponencia Cuando yo era estudiante, ya escuchaba la necesidad de la reforma del Senado Pues a lo mejor ahí podemos acabar, porque no sé cuándo vamos a ser indiscretos Y vamos a preguntar cuándo estudiabas, pero llegamos hablando del Senado Prácticamente en 40 años, que son los que tiene nuestra Constitución Voy a ser necesariamente esquemático por el tiempo Luego podemos preguntar, podemos dialogar sobre lo que quieran Y yo lo que voy es a intentar resumir De una manera un poquito provocativa el estado de cuestión sobre este tema Yo tengo la opinión, no sé si lo veis así vosotros Que el Senado se ha convertido en el santo real del estado autonómico Hasta que hemos tenido que enfrentarnos al tema catalán con todas sus consecuencias En realidad el tema autonómico era el Senado Era el Senado Y ellos llevaban lugar a una idea que todavía acababa Y es que si reformamos el Senado solucionamos todos los males de la organización territorial Era la llave de oro que no resolvía los problemas Yo tengo que reconocer que he creído con fe ese axioma De que el Senado era una, si no la única, ya vea algo muy relevante Para resolver los problemas de la organización territorial Sigo pensando que es importante Pero algo he matizado mi posición Y al igual que me ha pasado a mí Pues han surgido otras voces Que ya no coinciden Con esa idea De que hay que reformar el Senado Y que hay que hacerlo en clave alemana Porque la segunda parte de este mito Es que el Senado que necesitamos es el Senado alemán Es el modelo que, ahora explicaré, no es una cámara parlamentaria Voy, por el fin de tiempo Voy a ser muy breve En cosas que deberían explicarse más Como saben La premisa constitucional Pues es un Estado autonómico Un Estado autonómico Que por lo tanto Otorga a las entidades subestatales Una posición política en el Estado Que exigiría Que sus intereses estén Fueron en parte del interés del Estado Es decir, que haya una verdadera función de integración Pero esa forma Esa forma de organización territorial Pues como se ha dicho muchas veces Está indeterminada En la Constitución O parcialmente indeterminada Porque además solo podía estar así Yo creo que bastante se hizo En el año 78 Era imposible aquilatar Cuál iba a ser nuestro modelo de organización territorial Y creo que se intuía Que debería haber una cámara territorial Y por eso se llega a afirmar Que el Senado es la cámara De representación territorial Artículo 69.1 De la Constitución Es una presunta voluntad territorial Que debe estar representada Pero ese mismo artículo Va a contener Todas las contradicciones Que tenía el constituyente Sobre este tema Porque paradójicamente Los senadores van a ser elegidos En circunscripción provincial Y apenas tenemos un espacio Para senadores Que designan Las comunidades autónomas El 69.5 Que pueden ser Bien designados Por los parlamentos autonómicos Bien designados Por los gobiernos Dos por cada comunidad Y uno más En función de la población De cada millón De habitantes Pero si la composición Ya nos dice Que no es nada claro Que esa representación territorial Este ligada a las comunidades autónomas Del nuevo Estado autonómico Bueno Las funciones Lo acaban de aclarar El Senado español No tiene competencias específicas En materia territorial Excepto El 155 Es decir La única competencia Que tiene el Senado español Es para suspender la autonomía Esto es dicho con malicia Porque en realidad Es ser garante De que esa suspensión Se realiza De acuerdo Con un procedimiento Determinado Es más Una función de garantía Que una función De castigo Pero Este modelo Quedó claro Que desde el primer momento Esa función de integración Que es necesaria Siempre En un modelo Políticamente descentralizado No lo cumplía Y Bueno Desde Los principios De los años 90 Por lo menos Ya se empiezan A formular Propuestas De reforma Del Senado Y desde luego Las primeras propuestas De reforma constitucional Hacen referencia Al Senado O sea La primera vez Que se va a hablar De reforma De la constitución Es porque No es suficiente Reformar El reglamento Del Senado Hay que reformar La constitución Porque las competencias Y la composición Están En la constitución En todo caso Y hoy Creo que esto es importante Recordarlo En el año 94 Se hace una reforma Muy relevante De ese reglamento Que crea La Comisión General De las Comunidades Autónomas Una comisión Con 50 senadores Con representantes Del gobierno Con representantes De las Comunidades Autónomas En donde Los senadores autonómicos Tienen un espacio Muy relevante Y las Comunidades Autónomas Pueden solicitar Su comparecencia En cualquier momento Digo que esto es Esa comisión Se consideró Insuficiente Se volvió a insistir En la necesidad De reformar La constitución Pero yo quiero Llamar la atención Sobre este extremo Porque Me parece Que no es solo Lo que voy a decir No sería solo Aplicable A la reforma Del Senado O al debate Sobre el Senado La comisión No ha fracasado Solo Por su composición Por su diseño La comisión No ha fracasado Porque tampoco Ha habido Ningún esfuerzo Político Porque la comisión Tuve éxito Si Los partidos políticos Y las comunidades Autónomas Y el propio Senado Si hubiesen tomado En serio La comisión General Pues no tendríamos Una cámara De representación Territorial Perfecta Pero de luego Los intereses De las comunidades Autónomas Estarían Mucho mejor Representados Que hoy No había Ningún obstáculo Para centralizar allí Debates Como financiación Asuntos europeos Estudios De determinadas Legislación básica Es decir Con ello Apunto A una conclusión No nos equivoquemos El problema No es solo El diseño institucional El problema Es también La actitud Comportamientos De los sujetos La cultura Política Y en este Este me parece Un ejemplo Evidente El Senado Ha sido Lo que ha sido No solo Por su diseño Sino porque Ninguno De los agentes Ha querido Convertirlo En otra cosa Que los senadores Sean los que son Es porque Los partidos políticos Lo han querido Utilizar De una manera Determinada Podían haberlo Utilizado Perfectamente Para servir De onda expansiva De intereses Territoriales Yo creo Que esto es Esto es Importante Y digo Es un presupuesto De lo que va a ser Una reflexión Final Por tanto Aunque algunos Muchos Avalan Que el funcionamiento De la Comisión General Que ha sido Prácticamente nulo Es uno Dos presupuestos Para que explican Esa necesidad De la reforma Constitucional Yo eso Si que lo matizo Yo creo Que Sin prescindir De las necesidades De las exigencias De reforma Constitucional Ese fracaso No avala La reforma Sino que Nos pone el foco En otras circunstancias Que siguen Siendo Fundamentales Y es que Esto me parece Muy importante El Senado Tiene insuficiencias Pero también Hubiese podido Tener Ciertas posibilidades También nos Podría haber Ofrecido Margen Para Acomodar Lo mejor A la estructura Territorial Del Estado Y eso No No se ha hecho Retomo El discurso Doctrinal Para decir Que Se asienta La idea De la necesidad De la reforma Constitucional Y poco a poco Yo creo Que en este punto Es central El trabajo Del profesor Aja Aunque Es Digo López Barrio Me parece El primero Que en el 94 Ya habla De una reforma Constitucional Dice Dice El modelo Se centra En el Bunde Rath Alemán Lo que necesitamos Es un Bunde Rath Alemán Como saben La cámara De representación Territorial De los Lenders Y lo primero Que hay que decir Evidentemente Es que no es una Cámara Parlamentaria Es una Cámara Territorial Estrictamente No es una Cámara Parlamentaria Porque Sus miembros Son designados Por el gobierno No son votados Por los ciudadanos Cada Lenders Designa En función De su población Tres O seis O nueve Miembros Técnicos Es una Cámara De negociación Técnica Aunque luego Tengo Componente Político Básicamente Primera Hay una Negociación Técnica Que son Los que Le van a Representar Y van a Trabajar En el Bunde Rath Sus funciones Son netamente Territoriales Habría que Hablar Mucho Y la Idea Es Garantizar La conformidad De los Lenders Con las decisiones Territoriales Que les Afecta En este sentido Es el espacio Por definición De diálogo Entre Los Lenders Y la Federación Y entre los Lenders Esta es una idea Que se repite Y aquí coincido Plenamente No solo necesitamos Diálogo Estado Comunidades Autónomas Sino diálogo Entre Comunidades Autónomas Desde luego Ha cumplido Una innegable Función De integración Y de Legitimación Federal Pero Pero Y Hay Pero Y son Relevantes Hace ya Bastante Tiempo Se escribió Ese libro Que tradujo Francisco Rosa Wagner De la trampa Del consenso En donde Bueno Es un libro Que es Muy crítico Con el Senado Porque el Senado Paralizaba El funcionamiento Constitucional Paralizaba O ralentizaba Excesivamente El funcionamiento Constitucional Alemán Al obligar A múltiples Consensos De hecho Ese modelo Ha sido reformado Para simplificar Y para Rebajar Las funciones Y competencias Del Senado Porque efectivamente Hubo consenso Sobre El hecho De que Entorpecía O dificultaba Demasiado El trabajo Parlamentario Otra Crítica Importante Es que No nos engañemos Nos dicen Los propios Alemanes Los intereses Territoriales Casi siempre Son al final Intereses De partido Ha servido Ha servido Como cámara De oposición Política Porque Los lenders De los Socialdemócratas Pues Hacían Trabajo Junto Y los lenders Conservadores Hacían Trabajo Junto Y al final Dice Bueno En una democracia Los territorios Se solapan Con los partidos Y son los partidos Los que acaban Expresando La voluntad Y finalmente Algo que es Muy importante El Wunderrat Se inserta En una tradición Histórica Y cultural Responde A la historia De Alemania Y a un modelo Y esto para mí Es muy ilustrador A un modelo Político De consenso Consensual Es decir Estamos hablando De Alemania Donde las grandes Coaliciones De gobierno Son Habituales Las coaliciones Entre contrarios No digo ya Las coaliciones Entre normales Digamos Bueno Entonces Eso explica Que una cámara En donde El acuerdo El consenso Y el pacto Es la condición Pues Sea entre comillas Más Entendible O más Asimilable A día de hoy Esta idea De que tenemos Que sustituir El Senado Por el Wunderrat Por un modelo Wunderrat Es yo creo Mayoritaria En la doctrina Y de hecho Está en el informe De reforma constitucional Que elaboró Bajo la coordinación De Javier García Roca Está en el informe De reforma constitucional Que ha participado El profesor Tornos Dirigido por Santiago Muñoz Machado Y Eliseo Aja Ese es el modelo Que se propone Y en el último Que yo te da noticia Porque ya Uno pierde La cuenta La última propuesta Reforma constitucional Que se ha presentado Que es por Fides Allí el modelo No es el alemán Es el austríaco Que es parecido Porque en el austríaco Quien designa Son los Parlamentos No No esto Y frente a este modelo Crece Desde hace Tres Cuatro años Una idea Alternativa Radicalmente Contraria Miren ustedes Nos dicen Esto no tiene solución Nunca El senado Va a ser Una cámara Eficaz De integración Territorial Nunca va a ser Una cámara Territorial Va a ser Siempre una cámara De representación Política Son los partidos Los que estarán Allí Representados Dice Por lo tanto No No hay que ir por ahí Lo que hay que hacer Es Suprimir el senado Lo que hay que hacer Es suprimir el senado Porque es un órgano Ineficiente Y está condenado A la ineficiencia Y repito Que gana Gana A ver Te sabes Voy a explicar Los argumentos Que apunta Que sostienen Un poco Esta Esta tesis Lo Rebatiré Alguna cosa Primero Bueno Lo que Algún autor Ha llamado En concreto Carlos Rápido El enigma De la representación Territorial De los estados Compuestos Si es que Esto es un mito Esto es una leyenda No existen Cámaras de representación Territorial En los estados Federales No existen Salvo Alemania Porque la australia En realidad Tiene también Primero Esta es un federalismo Muy débil Y tiene Unas competencias Muy débil Dice Pero El resto De los países Federales No tiene Un senado No tiene Una verdadera Cámara De representación Territorial En segundo lugar Si reiteran Esa idea La dinámica Partidista En todo caso Neutraliza Su pretendida Especificidad Territorial Allí donde hay senados En las federaciones Que hay senados El senado En los Estados Unidos En ningún caso Se mueve por una clave Territorial Canadá no tiene senado Y allí donde hay Dominar intereses de partidos No se están representando Los territorios Una idea Que es muy importante Y a la que También me agarraré Mis conclusiones La participación De las entidades Territoriales En la formación De la voluntad Del Estado No precisa De una cámara Territorial Yo esta tesis La he sostenido De alguna manera Antes Uno Es necesario Un espacio Para que los intereses Territoriales Integren La voluntad Del Estado Y para que haya Diálogo De las comunidades Autónomas Pero eso no nos aboca Necesariamente A Senado Guión Bunderrat No quiero Con ello Descartar esta opción Digo que no Necesariamente Esa tiene que ser La Opción Un último Argumento Que se aduce Es que La representación Territorial Es imposible Aquí Yo creo Que podríamos Matizar Si los territorios No se representan Lo que se representan Son intereses De los ciudadanos Ayer Francés de Carreras Que volvía Sobre el Senado En el país Decía Ponía el ejemplo De la financiación Para explicar Que Los territorios Si se representan Y que puede haber Intereses Territoriales Convergente Y que Hagan Diverger De una Posición Política Común Ponía el ejemplo De la financiación En donde decían Castilla y León Y Aragón Con gobiernos Políticamente distintos En estos momentos Coinciden Frente a otros Modelos De población De financiación Que priman La población Bien Eso es verdad Pero a la hora De la verdad Castilla Acabará votando Con el Lo que diga El gobierno De España Y Aragón No se demarcará De lo que diga El PSOE A nivel nacional Por lo menos Hasta ahora Ha sido así Hasta ahora Ha sido así En todos los debates Sobre financiación Eso no significa Que En la elaboración De la decisión final No pueda haber Colaboración previa Entre comunidades Con intereses Comunes Hay un argumento Que es importante Por otra O más Para mí Por otras razones Pero que hay que tenerlo En cuenta Y es que Se dice No, es que en España Este es nuestro déficit Porque en España No tenemos representación Territorial En España No han tenido Representación Algunas comunidades Autónomas La representación Y la incapacidad De Integración O de Influencia De la decisión estatal De algunas comunidades Autónomas Ha sido muy notable En el Congreso De los Diputados De alguna manera El Congreso Ha ejercido Ahora mismo Lo estamos viendo Con el Partido Nacionalista Vasco Y con Coalición Canaria Es decir Ha habido comunidades Autónomas Que a través de partidos Nacionalistas O regionalistas Han defendido Con toda Legitimidad Sus intereses Territoriales Es verdad Que es un partido Pero ese partido Asume En teoría Intereses Territoriales Pero siempre va a ser un partido Al final Y Tanto El nacionalismo catalán Como el nacionalismo vasco Han tenido Una influencia Importante Y el Canario En alguna medida También En La evolución Constitucional De España El Congreso Ha tenido Por lo menos Un matiz De Cámara De Integración Bien Dicho eso Dicho eso ¿Por qué todavía Podemos Avalar El modelo Del Bundelrat? Del Bundelrat Como ejemplo Paradigmático De la Cámara De Representación Territorial Yo no No digo A pronunciarme Pero creo que Hay argumentos Todavía Muy importantes Que Es decir Entre los modelos De hecho No hay senado En los modelos Descentralizados Y desde luego El único modelo Que es eficaz A estos efectos Es el Bundelrat El Bundelrat Tiene Algo Que no podemos Desdeñar Y es Aporta Esa legitimidad Federal Las decisiones Del Estado Que afectan A los Lenders A los Conjuntos De la Federación Están participadas Discutidas Y debatidas Por los Territorios De una manera Más o menos Eficaz Con problemas Pero esa función De legitimación Es fundamental Y en mi opinión Necesaria En cualquier modelo De descentralización Política Además Aceptadas Las reglas Del juego Habría que aceptar Las reglas Del juego De que Las distintas Representaciones En función De población Y En una proporción De uno Dos Tres Aceptadas Las reglas Del juego Hay unos parámetros De equivalencia Que todo el mundo Que todo el mundo Respeta Y que hace que Las decisiones Finales Tengan Una gran Legitimidad Es la cámara Que ha facilitado Y mueve Todo el engranaje De las relaciones Interguernamentales No solo Entre la federación Y los lenders Sino también Entre los propios Lenders Y en general En general Ha sido Un espacio Laboratorio En ensayo De cultura federal Es No se entiende El federalismo Alemán Sin El mundo Entonces Bueno Creo que Son argumentos Relevantes Y para muchos Autores Para todos Los que defienden Incluso para algunos Que no defienden Exactamente Un mundo Cuando el mundo Errat Dicen Que No conseguiremos Una verdadera Integración Sin Una cámara De estas características Y que Esa ausencia De integración Ha sido O es todavía El gran déficit Del sistema Constitucional Español Ya Concluyo Voy A la conclusión Primero El dato Me parece Insolvayable Yo soy De los que Han defendido Y defienden Todavía A día de hoy El modelo Que representa El Estado Cónico Español Yo creo Que con los miembros Que se tenía No solo jurídicos Sino culturales Se ha hecho Mucho En perspectiva Histórica El proceso De descentralización Español No tiene Comparación Y era un proceso Que hasta hace Diez años Había logrado La integración De los nacionalismos Periféricos Era un éxito Histórico En este dato También hay que pensar Hace diez años Estábamos de celebración El modelo Autonómico Español Era un modelo De éxito Absoluto Y en diez años Ahora resulta Que es un fracaso Bueno Yo creo Que ninguna cosa Ni la otra Era un éxito Que tenía Problemas Y hoy No se puede Conseguir Un fracaso Aunque evidentemente En relación Con la integración Parece Que sí Pero no creo Que sea Culpa Del modelo Sino Debido a muchas Circunstancias En todo caso Uno de los déficits Que está claro De ese modelo Es Función de integración Y colaboración Yo creo Aunque El martes Celebramos Una importante Reunida En jornada En la fundación Génez Abad Con Joan Cuarillé Sobre el tema De las relaciones Intergovernamentales Y María Jesús García Morales Te levanta la mano Y dice Bueno Esto de que Vosotros estáis mal Dice Hay que mirar Lo que sucede En otras partes Esto de la colaboración En todas partes Pues tiene problemas Deficit De ineficacias Ineficiencias Dice Y tampoco parece Que sea Tan alejado De los parámetros Internacionales Pero bueno Yo creo que sí Que podemos Sobre todo Entre comunidades autónomas En final Hay Deficit importante Y el de integración Sí me parece Objetivo Me parece Objetivo Es para ello Para lo que Nos hemos fijado En la segunda cámara Y algunos han puesto El Mundarrat Como referencia Yo En ese sentido Se dice Que son los gobiernos Los que tienen Que estar Representados Los gobiernos De las comunidades Autónomas Por eso Es el modelo Del Mundarrat Y que además Tiene que tener Las típicas funciones Desde la discusión De la legislación De bases Hasta la financiación Que son Inherentes A un modelo Decentralizado Territorialmente Frente a ello Había dicho Hay quien dice No, eso no tiene solución Bueno Yo Me muevo en un territorio Mucho más modesto No Ya he perdido Todas las certezas Y también las he perdido En relación con Bueno, este tema Nunca he tenido certezas Tengo que decirlo Pero sí que Me acercaba A un modelo Mundarrat Seguramente Me sigo acercando A ese modelo Pero como además Empiezo a ver Una cosa curiosa Pero que al final Tiene consecuencias En la doctrina Posiciones Muy enfrentadas Muy distantes O sea Frente a esa voz Que hasta hace poco La hegemónica De la idea De la reforma Del Senado Como solución De todo normal Es una voz Que dice No normaréis Esto Lo que hay que hacer Es suprimir el Senado Y empezar a hablar De otras cosas ¿No? Bueno Yo creo Yo optaría De momento Por algo mucho más Como en otras cosas ¿Eh? Como en otras cosas Más sencillo Y es olvidarnos De los nominalismos Olvidarnos De los nominalismos ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos Un espacio En donde Las comunidades autónomas Puedan Influir En La aprobación De la monta Del Estado Y necesitamos Que las comunidades autónomas Y el Estado Colaboren Entre sí De mejor De más y mejor Y mucho más Y mejor Las comunidades autónomas Entre sí Esto es lo que necesitamos A partir de la necesidad Hay que construir Un espacio Evidentemente Y esto Te contestan Los firmes Defensores del Bundelrat Para que vamos a inventar Dicen Si tenemos Un modelo del Bundelrat Y es un modelo Que funciona Bueno Bueno Yo creo que algo Sí que hay que inventar Aunque adaptes Ese modelo Las culturas políticas Son muy distintas Para mí Este es un dato Muy importante Y es el dato Que hoy me lleva A mí A una cierta desconfianza En relación con el Senado Lo digo sinceramente Con ello Voy a acabar Y es que Lo discutiré también En relación Con la reforma De la Constitución Yo soy Hace tiempo He defendido La necesidad De una reforma Pero creo que hoy Es necesario Parar un momento Y detenernos A pensar en algo Y es que Estamos en un país Que ha pasado Este es un hecho Político Fundamental De un modelo Bipartidista En donde la noche De las elecciones Sabíamos Quien iba a ser presidente De gobierno En los cuatro próximos años Que iba a haber Una mayoría Ordenada Durante los próximos Cuatro años Mayor y son menos Tal A un país Que lleva sin gobierno Tres años Que lleva sin gobierno Tres años Y que no tiene visos De tener gobierno En alguno más Si las circunstancias No cambian Estoy exagerando Ya sé que tenemos gobierno Pero Los dos Tres últimos años Son donde menos Leyes se han aprobado Con mucha diferencia En la historia De la democracia Antemoral Y española En donde El gobierno Hasta junio O julio No puede aprobar Un presupuesto Si es que puede Aprobarlo Bueno Estamos No creo Que sea tan exagerado Decir que estamos Por más Como gobierno Muy débil Y no se alizora La posible conformación De mayorías En el futuro ¿Por qué explico esto? ¿Por qué digo esto? Porque el tránsito De una cultura bipartidista A una cultura multipartidista Es un tránsito Que pasa Por aceptar Una cultura de consenso Si no Se hace Tenemos un problema Gravísimo No de proporcionalidad Sino de gobernabilidad Tenemos un problema Muy grave Al que un día Nos tendremos que enfrentar Y lo digo Y lo digo Porque un senado Como todo el modelo Federal en sí Descansa En Las necesidades Del consenso Y del acuerdo Es decir Si no se introduce En la cultura política Que forma parte De la política El acuerdo Y creo que es un principio Que se ha perdido Un modelo Con el senado Es imposible Un modelo Con el senado Es imposible Pero también es verdad Que es imposible Ni siquiera empezar A examinar Una posible reforma De la constitución Que es lo primero Que entre todos Deberíamos Afrontar Partiendo Y siempre lo digo De que tenemos Un excelente texto Pero que lógicamente Necesita Reforma Porque también tenemos Retos Retos distintos Aunque El otro día Me criticaron Por decirlo Yo creo que Los juristas No solo tenemos Que poner encima De la mesa Los problemas jurídicos Y posibles opciones jurídicas Sino también En un cierto papel De intelectuales Tenemos que reivindicar Los problemas Que son los presupuestos De todos los demás Problemas jurídicos A los que nos debemos Enfrentar Y esto sería Para mí La conclusión Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pepe Vamos a dejar el debate Para el final A continuación Voy a dar paso A la profesora Elisenda Malaret Ella es licenciada Doctora en Derecho Por la Universidad De Barcelona Desde El año 95 Catedrática De Derecho Administrativo En esta universidad Y aparte de ser Profesora En numerosísimas Universidades Estranjeras Particularmente En Italia Y en Francia También ha ocupado Cargos relevantes En la Administración Pública Incluso en el Parlamento Ella fue diputada Por el Congreso De los Diputados Entre los años 2004 y 2008 Y consejera del Consejo Audiovisual De Cataluña Es una reputada Jurista Administrativista En España Y fuera de España Y experta Entre otras Muchas cuestiones En el tema Del que nos va a hablar Que es la reforma De los derechos Elisenda Gracias por estar aquí Tienes la palabra Gracias Gracias Isaac Por la invitación Y a los organizadores De esta 28 edición Del seminario De estudios autonómicos No creo que haya Otra actividad En la Universidad Española Que haya logrado Este hito En regularidad Continuidad Y nosotros Si somos de derecho Administrativo La regularidad Y la continuidad Que es lo propio De la administración Tenemos que valorarlo Especialmente Por tanto Gracias Y felicidades Antes de empezar Mi intervención Yo quería Señalar Un dato Luego Ya haremos el debate En todo caso A mí se me ocurría Con esta apelación Última al consenso Que a lo mejor En el Congreso De los diputados En el Senado En lugar de que sea El IES El que les ofrece El curso Que siguen Muchos diputados Y senadores Sobre liderazgo Este que estos días Ha aparecido Con cambios de estatus Lo que tendríamos Que hacer Es pasarles Borget Y con un cine club Que es lo que Decíamos En nuestra juventud Y a lo mejor Aprenderían más Derecho constitucional Consenso Estilo parlamentario Para que sirve El parlamento La administración El gobierno La distinción Entre política Y administración Etcétera Porque no sé Si la obsesión Por el liderazgo Ha terminado Contaminando Parte de Los electos Parte de Los gobernantes En nuestro país Y a mí Siempre me ha llamado La atención Esta influencia Y esta obsesión Por el liderazgo Que en un cambio En otros horizontes No encuentras Y las delites políticas Tienen a lo mejor Mayor solvencia Y formación De hecho Este paréntesis Voy a volver Sobre el tema Que hoy Me ha convocado A mí aquí Y es Abordar Una parte De la necesaria Reforma Constitucional En una vertiente Que yo diría Es el corazón De las constituciones No hay Como decía La declaración De derechos Del hombre Y del ciudadano El concepto De constitución Es derechos Y división De poderes Cuando hay Protección De los derechos Y división De poderes Tenemos Constitución Por tanto Me parece Necesario Me parece Fundamental Recordar Que si Precisamente Los académicos La mayoría Yo creo De juristas Digamos Con esta vertiente Más teórica Con este componente Más académico Sean de la escuela Que sean Sean de la disciplina Que sean Sean de la orientación Política Que sean Sean de la concepción Del derecho Que sean Yo creo Que en este momento Hay consenso En la necesidad E urgencia De una reforma Constitucional Ahora Pondré Algunas razones Pero si Quiero señalar Que lo que Me parece Especialmente Preocupante Es que haya Este consenso Académico Este consenso Entre los expertos Entre los teóricos Y haya Esa incapacidad Entre los prácticos Entre los actores Políticos De Mínimamente Empezar a andar Porque el problema Es sentar Las bases Aquella afirmación De que tiene que haber El consenso Equivalente Al que permitió Hacer El pacto Constitucional El pacto Social Sobre el que Este país Ha construido Su desarrollo Económico Su desarrollo Político Su Ha entrado En Europa Digamos Yo diría Por la puerta Grande A pesar de La situación Que nos encontremos Ahora En relación A Europa Pues bien Yo creo Que el consenso Como decía Machado Se hace Andando Se hace camino Al andar Pues el consenso También Por tanto Yo creo Que Tenemos que pensar Cómo realmente Resolver Este gap Tan enorme Entre lo que Opinan Los expertos Y entre lo que Y los académicos Y lo que están Haciendo Los actores Los electos Los prácticos Porque en efecto Una reforma Constitucional Es necesaria Pero porque En realidad La reforma Constitucional Es la evidencia De que La constitución Tiene una superioridad Frente a la legislación Si no hubiera La idea Digamos De la primacia De la constitución De la rigidez Constitucional De la superioridad De la constitución Frente al legislador La reforma Constitucional No tendría sentido La misma idea de reforma Por eso La idea de reforma Constitucional Es esencial En todo Estado de derecho Moderno Y precisamente Porque la reforma Constitucional Es una idea Inherente Al Estado de derecho Los países De nuestro entorno No han tenido dudas Y han hecho Muchas reformas Constitucionales Alemania yo creo Que bate el récord Seguramente 60 me parece Pero Francia Ha hecho muchas Italia las ha hecho Con más o menos éxito Porque parte El problema actual Viene Por el fracaso En el referéndum De la reforma Pero en todo caso Lo que quiero señalar Es que es propio De la supremacía De la constitución Es propio De la democracia Cuando son democracias Con constitución Escrita La idea De reforma Constitucional Ya digo Es inherente A la idea De constitución Por tanto Esto nos permite También entender Por qué Todas las constituciones Actualmente Tienen Una Exigen Con una cierta Rigidez En cuanto A la reforma Porque en esta Rigidez Está una de las claves De la supremacía De la constitución De la Posición que tiene La constitución En el ordenamiento Pero dicho esto Yo creo que es fundamental Tomar en consideración Precisamente Como En la actualidad La reforma Constitucional Es especialmente Necesaria Es necesaria Para afrontar Que los cambios Profundos En la sociedad Española En la economía En la cultura Pondré Algunos elementos De estos cambios Que abordan Estas perspectivas Sociedad Economía Cultura En primer lugar No podemos olvidar Algo que Un presidente De la Generalitat De Cataluña Montilla Señaló Y hace tiempo La desafección Ciudadana Que no es solamente Un problema En Cataluña Es un problema En toda España Hemos tenido Movimientos El 15M Hemos tenido Muchas situaciones Que ilustran Claramente Esta desconfianza En las instituciones Las encuestas Yo creo Lo señalan De forma Significativa Y Es verdad Que tenemos El problema Grave De la corrupción Pero no solo El mal funcionamiento En las instituciones Yo creo Que es hoy Un lugar común Y Pongo que Alguna que estaba Preservada Como era la judicatura Al paso que vamos Nos la podemos cargar Si le vamos Poniendo tareas Que no son las suyas En todo caso Por tanto Desafección Ciudadana Desconfianza En las instituciones Hemos pasado Una gran depresión Más que una crisis Económica Estamos con una crisis Social Con un nivel De desigualdad Brutal Quiero señalar Que es el país De Europa En el que ha empeorado Más El índice De Gini Que es un dato Objetivo No es una Apreciación Subjetiva El índice De Gini Casi no se ha movido En Francia En Alemania En Gran Bretaña En España Ha pegado un retroceso brutal Los datos de paro Hoy son 16,7% Me parece que Es muy grave Por tanto Tenemos crisis económica Crisis política Crisis territorial Evidente Pero además Los últimos años Y seguramente Algo tiene que ver Lo que ahora voy a citar En relación Al impacto A la crisis económica Política Y territorial Hemos asistido Un fenómeno De integración Económica Mundial A lo que denominamos Globalización Que lo que ha puesto En evidencia Es la incapacidad De los estados Para gestionar Todo eso Y esta incapacidad De los estados Para gestionar Precisamente Estos complejos Procesos De integración Económica Es lo que también Está generando Estos procesos De desafección Y si se miran Los datos Territoriales De los fenómenos Como el Brexit La elección De Trump O lo que pasa En Cataluña Se ve Algunas coincidencias En cuanto a Segmentos territoriales Clases sociales Etcétera Pero junto a esta globalización En los últimos años Ha aparecido Un fenómeno Todavía más fuerte Que va a impactar Más en nuestra economía Y en nuestra sociedad Y es No solo la digitalización Sino la inteligencia artificial Algunos autores Están poniendo A relieve Como estamos asistiendo Ya al fin Del trabajo subordinado Del trabajo Como lo habíamos concebido Durante muchos años Y desgraciadamente Yo creo que estamos En el único país De Europa Por lo menos En la parte del oeste En el oeste Siempre podemos encontrar Situaciones peores En el que Este no es el gran debate ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Los falsos autónomos Pero no es solamente Un problema Ligado A la contrarreforma laboral Sino es también Un problema ligado A los cambios En las estructuras económicas Por lo tanto En estos entornos En este entorno De grandes cambios Sociales y económicos Que además Hay que señalar Que también se produce Ese fenómeno Que algunos sociólogos Como Turán Han insistido Desde hace años Que es La individualización Es decir Cada vez Otorgamos mayor relevancia A lo que son Las necesidades Las preferencias individuales Y en cambio Lo colectivo Pierde identidad Y este fenómeno Está muy presente En países Con larga tradición De estado de bienestar Pues bien En todo este contexto Yo creo que Es necesario Repensar El pacto constitucional Reconstruir El pacto social Que está detrás De toda constitución Y por lo tanto Es necesario Abordar Una reforma Constitucional En la que Lo que es El núcleo De toda constitución Los derechos Estén presente No solamente La vertiente territorial Los desajustes Que hemos visto Estos años Sino también La vertiente De los derechos Y no solo Por retomar Aquella vieja idea Jeffersoniana Del pacto generacional Pero también Es verdad Que la idea Digamos Que está en la carta De Jefferson a Madison Digamos De que cada generación Esto es cada 20 y 30 años Hay que volver Sobre el acuerdo Digamos Hay que repensar Los acuerdos Este es un debate ideal Muy propio de la época Muy propio de un ilustrado Como era Jefferson Pero también Es verdad Que no podemos olvidar Que buena parte De los ciudadanos De este país No votaron La constitución Y no se sienten Demasiado cómodos En este contexto Por tanto Es necesario Digamos Es fundamental Plantear La reforma Constitucional Y hay que Apretar Porque si no El resultado Puede ser Peor Estas razones Estos argumentos Estos datos Que apuntan A la necesidad De la reforma Constitucional Como se ilustra Digamos En el subtítulo Del seminario Que hoy nos trae aquí Estudios autonómicos Nos obligan A pensar Cómo aborda Nuestra constitución La reforma Constitucional Yo creo que Hay dos ideas básicas En la constitución La primera Nada Es irreformable Es decir Todo es reformable En nuestra constitución Hay constituciones De países De nuestro entorno Que tienen elementos Irreductibles Italia Francia Por ejemplo La forma de Estado La República Alemania Otras cuestiones Pero en todo caso Si es cierto Que en nuestra constitución Todo es reformable También es cierto Que No todo Hace falta Reformarlo Y que no tiene Ningún sentido Porque es seguramente Incluso Un desgaste Innecesario Una pérdida Digamos De recursos Abrir Un debate Constituyente Sobre todo Porque la historia Española Nos dice Que lo peor Que hemos visto Es Ir cambiando De constitución Y abrir ahora Un debate Constituyente Sería el equivalente De casi Por tanto La reforma Debe ser Una reforma Puntual Una reforma Que aborde Aquellos aspectos Que han quedado Desfaxados Aquellos en los que Ya Alguna parte De los ciudadanos Españoles No se reconocen Y por eso Debe abordar La cuestión De los derechos Pero El problema Que se plantea Y no es posible Ignorarlo Es que precisamente Abordar la cuestión De los derechos Supone abordar Seguramente Algo del título Preliminar Pero si no es El título Preliminar Si que supone Abordar Lo que El artículo 168 Precisa El capítulo Segundo Sección Primera Del título Primero Es decir Los derechos Fundamentales En serio Los que son Propiamente Dicho En sentido Estricto Derechos Fundamentales Y también La corona Requiere Este tipo De procedimiento Agravado Esta ultra Rigidez Que impuso El constituyente A través De este Precepto De la Constitución Esto explica Seguramente El que Algunas cuestiones No se hayan abordado Yo siempre explico La paradoja De la reforma De la sucesión A la corona Yo creo que no hay Ningún partido Que cuestione Digamos La necesidad De reformar El orden de sucesión Que es lo más consensual Es lo Nadie Objeta Digamos Esta reforma Pero Problema Tocar Este aspecto Quiere decir El procedimiento Agravado Y el procedimiento Agravado Que no se ha utilizado Nunca hasta ahora No se utilizó Ni en el 92 Para introducir Digamos El sufragio pasivo Este que a lo mejor Permite a un antiguo Premier ministro Intentar ser alcalde De Barcelona Pues bien Ni la reforma Del 92 Ni la del 2011 Esta reforma Que yo creo Que algunos Deberán reflexionar De El malado Que se hizo Que supuso El hacerla Por procedimiento Urgencia Algo que tenía Más calado Que el sufragio Pasivo Y que el tribunal Constitucional Tampoco inadmitió El recurso De amparo Que se planteó Contra este procedimiento Para hacer una reforma Constitucional En un aspecto Que no era menor Pero no eran Obviamente El núcleo De los derechos Ni la forma De estado Pues bien Hasta ahora Estas dos reformas Puntuales Una pacífica Otra Mucho más discutida Se han hecho Por el procedimiento Ordinario Y por lo tanto Nadie Ha experimentado La complejidad Que tiene El procedimiento Agravado Que en cambio Si queremos abordar Los derechos Lo requiere ¿Por qué? Es realmente Muy agravado Y es muy rígido Porque requiere Dos congresos Es decir Requiere Que en primer lugar Se plantea La reforma Y apruebe La necesidad De la reforma El congreso De los diputados Y luego El congreso De los diputados Y el senado Pero luego Requiere La disolución De las cortes La ratificación De la necesidad De la reforma Y Empezar La reforma En serio Y finalmente La ratificación Por referéndum Por lo tanto Requiere Necesariamente Combinar Unas elecciones Y un referéndum Y esto explica Parte de la parálisis Yo creo que tenemos También este miedo Digamos A una reforma Con un procedimiento Tan y tan complejo Que es difícil De encontrarle Un parangón Digamos A esta complejidad Del proceso Ya digo En esta rigidez Agravada Están seguramente Parte de las reticencias En todo caso No podemos olvidar Que Si queremos Reformar Los derechos Y hay que Reformarlos Para adaptar Para adecuar Para traer Algunas cuestiones Que cuando se hizo La constitución No estaban Y ahora están Al texto Constitucional Habrá que Afrontar Esta compleja Situación En todo caso Visto Estas consideraciones Iniciales Y que no podemos Perder de vista Veamos ahora Que sucede Con los derechos Es decir Por qué es necesario Y cuáles son Los ejes De una reforma Constitucional Yo creo que Hay tres ejes De la reforma Constitucional En lo que afecta A los derechos Que han sido Tomados en consideración Y por ejemplo El libro La propuesta Que está dirigida Por García Roca Estaba allí presente Serían tres ejes Uno es Revitalizar El Estado de Derecho Y por lo tanto Actualizar Derechos fundamentales En este El segundo eje Sería Fortalecer Los derechos Prestacionales Propios Del Estado De bienestar Hacer que La cláusula Constitucional De Estado Social Tenga un valor Como canon De interpretación Que parece haber perdido Los últimos tiempos En la jurisprudencia Constitucional Está como desaparecida Y finalmente El tercer eje Sería mejorar La calidad De la representación Política Y de las instituciones Democráticas Lo que yo digo Los corolarios Digamos Institucionales Del derecho De representación Que está en el artículo 23 Que no podemos Tampoco Separar radicalmente Por tanto Veamos De qué hablamos Cuando hablamos De revitalizar El Estado De derecho Y de reforzar Algunos derechos Fundamentales Hablamos De actualizar De mantener Al día De reforzar Como explica bien El texto Este De reforzar La vinculación Entre el convenio Europeo De derechos Fundamentales También la carta De derechos Fundamentales Pero la clave En materia de derechos Es el convenio europeo Y recordando Precisamente El carácter abierto De nuestro catálogo Y la obligación De interpretación Conforme Que se deriva Del artículo 10 2 Por tanto Partiendo De esta idea De actualizar De mantener Al día Y de reforzar Esta vinculación Entre la constitución Y el convenio europeo De derechos humanos Se derivan De estas Dos grandes Ideas Algunas pautas Digamos Que nos permiten Guiarnos En esta reforma Constitucional En materia de derechos En primer lugar Yo creo que Hay consenso En que es necesario Mantener La gradación El escalonamiento Digamos En la protección De los derechos En tres niveles Que se infiere Del artículo 53 Por tanto Es bueno Diferenciar Entre derechos Fundamentales Y principios Rectores Y este intermedio Que son Estos derechos Que no tienen La protección Digamos De básicamente El recurso En paro Que es el elemento Clave Esto requiere Ser consciente Del papel esencial Que tiene En materia De protección De derechos El tribunal Constitucional Como garante La constitución Porque precisamente Quien tiene que garantizar La primacía De la constitución Incluso En el ámbito De los principios Rectores Es el tribunal Constitucional Por tanto Esto quiere decir Que debe ser Una excepción La nefasta Sentencia 49 2015 Sobre El decreto Ley de actualización De pensiones Este que ahora El pacto político Parece que se quiere cargar Esta es una sentencia Que yo creo Que todos estaremos De acuerdo En que no Debió haberse dado Porque se olvidó Del tribunal Constitucional De su papel Como garante De la constitución Y se limitó A interpretar Formalmente Como si fuera Un juez Del contencioso Administrativo Digamos El decreto ley Y no hizo La contraposición Entre principios Rectores Y valores Constitucionales No hizo Lo que el voto Particular Le decía Que tenía que hacer Y que hace Siempre cualquier Tribunal Constitucional Que es cuando Hay una limitación De derechos Pasarla por el canon Digamos Está fundamentada En los valores Constitucionales Se ha ponderado Estos Como se Adequan Digamos Los distintos Bienes jurídicos Que pueden Necesitar tutela En este caso La hacienda pública Digamos Y la prestación Y la Actualización De las pensiones Pero luego Habrá que examinar Si es adecuada La limitación Y en tercer lugar Si es necesaria Es decir El principio De proporcionalidad En sentido estricto Tribunal no lo hizo A pesar de ser Una limitación De derechos Y por lo tanto Por esto digo Es una sentencia Que esperemos Que sea una excepción Y no un cambio De orientación Por lo tanto Es preciso Mantener Esta gradación Sin olvidar Que el garante Último Es el Tribunal Constitucional Y el hecho De que sean Principios No supone Perder Su carácter De norma jurídica Enterría Tiene aquel Magnífico Trabajo Sobre la primacía De la Constitución Y el carácter De la Constitución Como norma jurídica Íntegra Pero esto no quiere decir Que jueguen Distintos papeles Las distintas Normas Principios Reglas Del texto Constitucional En segundo lugar Yo creo que es importante Cuando hablamos De la reforma De los derechos No confundir Derechos Sociales No considerar Que cualquier derecho Que exige prestación Es un derecho social O considerar Que los derechos Sociales No se tutelan Porque están Como si En la parte De los principios Yo creo que se han hecho Unas confusiones Increíbles Hay algún artículo Que a mí me sorprende Incluso que los evaluadores Le hayan permitido Acceder a las revistas Porque se ha hecho Un lío Claramente Tenemos derechos Derechos que exigen Prestaciones importantes Como derechos fundamentales Y educación Es el más emblemático Pero es que Educación No ha sido visto Nunca como un derecho social Esta es otra confusión Que tenemos en España Llamamos derecho social A lo que son Derechos de prestación Y luego De aquí se dirían Seguramente Algunas limitaciones En cuanto a La jurisprudencia Constitucional Que no ha sido Ayudada por la doctrina ¿Por qué? Porque los derechos Sociales clásicos Los derechos Que nacen en la República De Weimar Los derechos ligados Al mundo del trabajo Son derechos fundamentales Sindicación Huelga En todo caso Tendremos que reforzar Algo que a lo mejor No está aquí Que es la negociación colectiva Que es lo que se ha debilitado En los últimos tiempos Y a lo mejor Hay que traer La negociación colectiva Al 28 Porque esto sí Que en algunos supuestos Habrá que hacerlo Traer algo que Como principios Hemos visto Que a lo mejor No ha funcionado Traerlo a derecho fundamental Pero mantener Otras cuestiones Como principios Por lo tanto ¿Qué debemos hacer? Debemos incorporar A la Constitución Como nuevos derechos Aquellos derechos Que ya han sido Identificados Como derechos fundamentales Por el Tribunal Constitucional Y por el Tribunal Europeo De Derechos Humanos Como Infiriéndolos Considerándolos Corolario De otros derechos Explicitados Y así Si Veremos Mantenemos Un carácter Tasado Limitado De los derechos Fundamentales Que es lo que nos permite Que continúan siendo Derechos garantizados Efectivamente O deberían serlo Y no hacemos Lo que hemos visto En constituciones Como la mexicana Y algunas constituciones Latinoamericanas Que son inmensas Y que está todo allí Y que uno se pierde Y dice Pero esto es la Constitución O es una ley Bueno Yo creo que esta es una mala Política constitucional Y por lo tanto Es importante Mantener un listado Acotado Identificado Claramente Y permitir En cambio Que la adaptación La haga El Tribunal Constitucional En todo caso ¿Cuáles son estos derechos? Ya digo Que ya tenemos Identificados Pero que es bueno Explicitarlo en la Constitución En primer lugar Son todo el paquete De derechos Vinculados Al nuevo entorno digital Y en mi opinión Habría que añadir En primer lugar En el artículo 10.2 Al final Una referencia A la necesidad De que Todos los derechos Digamos Sean interpretados De manera Que se garantice La protección efectiva En el nuevo Entorno digital Es decir A una llamada A que todos los derechos Que están en la Constitución O que Se pueden inferir De la jurisprudencia Del Tribunal Europeo De Derechos Humanos A todos Este elenco De derechos Que tiene Un componente abierto Hay que Interpretarlos De manera Que se hagan Efectivos En el nuevo Entorno digital El problema A veces No es tanto De nuevos derechos Sino de la efectividad En el entorno digital Yo soy partida De hablar Usta Isaac No sé qué opinará De entorno digital Y no de internet Me parece un reduccionismo Y en cambio Entorno digital Permite entender Cuestiones distintas Y de manera Más compleja Entonces La primera idea Añadir Una especie De coletilla Que recuerde Que estos derechos Hay que garantizarlos Y protegerlos Efectivamente En el entorno digital En segundo lugar Explicitar El derecho A la protección De los datos personales Que el constitucional De hecho Es el único derecho Yo diría Que ha creado El tribunal constitucional A partir De la referencia Que había En el artículo 18 Al papel de la ley Pero sobre todo La intimidad Creo a partir Yo creo que ya ha llegado El momento Y es obvio A este derecho Hay que incorporarlo Al elenco De la constitución Al mismo tiempo Utilizando la técnica Del 18.3 Que decía La ley Regulará El uso De las tecnologías Etcétera Yo creo que ahora Lo que hay que decir Es que la ley Regulará Las condiciones De acceso Universal A los servicios Que se prestan En el nuevo entorno digital Pero obviamente Es la ley Pero la ley Orientada Y dirigida De manera Que haya un parámetro De control Constitucional Para esta ley Yo creo que hay que añadir eso Después Hay que incorporar El derecho De acceso A la información Pública Este derecho Que la jurisprudencia Del tribunal europeo De derechos humanos En algún supuesto En la sentencia Que afecta Por ejemplo A Chequia Ha dicho Que es corolario Del derecho A la información Y de hecho Los suecos Consagraron En 1780 Ahora no me acuerdo La fecha concreta Derecho a la información Derecho de acceso A la información Pública Por tanto Esta relación Digamos Este nexo Inescindible Que está muy presente En culturas Como la norteamericana O la anglosajona Y que la hemos visto En cambio En España Como hemos mantenido Una versión De acceso A los archivos Y registros En el 103 Ha diluido Y la ha hecho Perder esta Yo creo que Ya ha llegado El momento De incorporar Yo soy partida De incorporarlo En el artículo Relativo Al derecho A la información Porque creo Que así queda Más claro Digamos Este elemento Por tanto Derecho De acceso A la información Pública Y en este contexto Yo creo Que deberíamos Plantearnos Yo no lo tengo Claro Tengo argumentos En todas las direcciones Si es preciso Incorporar En la parte Relativa A los derechos Fundamentales Las instituciones Específicas De garantía Es decir El tema Que otras constituciones La portuguesa Lo tiene Algunas otras Constituciones europeas Fue en debate En las italianas Las autoridades De garantía Las autoridades Independientes Que además Se posicionan Sus órganos Son una posición Equivalente A los de los jueces En cuanto a la inamovilidad Por tanto Esto a lo mejor También reforzaría Y quizá Ayudaría Despolitizar Estas instituciones En todo caso Yo creo que El debate Lo tenemos que tener Yo pienso En la de la audiovisual Y la de protección De datos Información pública Que son las que afectan A derechos fundamentales No más Pero creo que Hay que hacerlo Este debate También creo que Y es una pequeña referencia En relación al derecho A la información Y medios públicos Hay que incorporar La exigencia De independencia Y por lo tanto Eliminar la referencia A la dependencia Del Estado Este es un precepto Redactado en la época Seguramente De televisión española Y hay que eliminar Esta red Y en este contexto También por esto Yo pensaba Que más que El control Por la comisión Parlamentaria Que ha sido Un absoluto fracaso Hay que reforzar La comisión Por el control Por autoridades independientes Por lo tanto Aquí también Una pequeña reforma Para reforzar Esta idea De la independencia También de los medios públicos El Consejo de Europa Tiene unos documentos Muy buenos Las recomendaciones En materia De medios de comunicación Que iría muy bien Y establece muy bien Esta exigencia De independencia Finalmente En relación A la parte Del derecho A la vida Etcétera Hay que abolir La pena de muerte Sin Digamos Sin excepciones Por lo tanto Eliminar la referencia De que en tiempos de guerra Yo creo que esta es una cuestión Que ya tiene consenso Suficiente Está adoptada A nivel de infrac Pero hay que llevarla A la Constitución Y También Soy partidaria Y esto estaba también En el libro De García Roca Y compañía De incluir De manera expresa El derecho A la vida privada Y familiar En el artículo Me parece que es El 18 Ahora no me acuerdo Porque Esta es la locución Que nos aparece En el convenio europeo De derechos humanos El tribunal europeo Le ha sacado Mucho partido Recordemos La sentencia Sobre el ruido Temas de expulsiones De extranjeros Temas de vivienda En cambio No sé si es porque No tenemos La locución Exactamente Prevista En la Constitución He de señalar Que el tribunal Constitucional Es en este campo En el que no ha sido Capaz de incorporar La jurisprudencia Del tribunal europeo De derechos humanos Y si no Los administrativistas Tenemos la cabeza La desgraciada sentencia También cañada real Por tanto Yo creo que Es verdad que estamos En una fase del tribunal Que hace de tribunal supremo No de tribunal constitucional Y por lo tanto No tiene esta capacidad Digamos Más creativa Y menos formalista Que tuvo el tribunal Constitucional En su inicio Yo siempre digo Que alguien mire La sentencia De Díez Picazo Sobre la ejecución Forzosa Del acto administrativo Y la de cañada real Y compare Es como decía Aquel anuncio Mire, compare Y escoja Pues bueno Por tanto Incorporar La mención expresa El derecho A la vida privada Y familiar Y finalmente Hay un elenco De derechos Que sugieren Algunos autores Habría que incorporar Algunos están Vinculados A lo que se llaman Los derechos De la bioética Fundamentalmente Yo creo que La cuestión está El derecho A la dignidad Al final de la vida Es la idea De dignidad Al final Es un tema Que a veces Se presta Polémicas Pero yo creo Que hay que encontrar La manera De decir Y en esto Estaremos todos De acuerdo Y de hecho Hay más consenso A veces De lo que parece Si hablamos Retóricamente Y por lo tanto La clave Como siempre Es la idea Es la idea De dignidad Y después A lo mejor Hay que eliminar Digamos La referencia Expresa Al matrimonio Entre hombre Y mujer Y dejarlo Como el derecho Al matrimonio Aparece así En otros textos Y a lo mejor Sustituir Este término Extraño Que aparece En la constitución En el 16 La de la Confesionalidad Por el término Que está presente En todos los debates Constitucionales Que es la Laico Una cosa Y además Como muy bien Precisa En este caso El presidente Macron Una cosa es la laicidad Y otra el laicismo Y por lo tanto Yo creo que Es bueno utilizar Los mismos conceptos Que aparecen En el debate Constitucional Y en las declaraciones Internacionales De derechos humanos Y finalmente A lo mejor En el artículo 14 Habría que incorporar Expresamente El derecho De acceso A los servicios públicos En condiciones De no discriminación Este es un país Contrario A los servicios públicos Y a lo mejor Pues para reforzar Esta igualdad En el acceso Haría falta Sería bueno Incorporarlo Al artículo 14 Y finalmente El eje Era Este eje Eran derechos fundamentales Estado de derecho Luego Reforzar Fortalecer Los derechos De carácter prestacional Aquí yo creo Que hay tres cuestiones Afecta A tres ámbitos Salud Vivienda Y prestaciones Sociales ¿Cuál es la cuestión? La idea es que En estos tres ámbitos Nos encontramos Con derechos En los cuales Está en juego El libre desarrollo De la persona humana Son derechos Que afectan A la dignidad De la persona A esto que En el artículo 11 Se denomina El libre desarrollo De la personalidad Lo que pasa Es que yo temo Que es una manera De decir Muy civilista Y a lo mejor Sería bueno Recuperar la manera De decir Del Tribunal Europeo De derechos humanos Y por esto Y por esto Y por esto La idea De libre desarrollo De la persona humana Garantizar la dignidad De la persona ¿Por qué? Porque hace falta Llevar a la parte De derechos fundamentales El derecho A la protección De la salud Como derecho A la atención Sanitaria básica Haciendo lo mismo Que se hace un poco Con la educación Yo no digo Digamos que tengamos Todas las prestaciones Pero la sanitaria básica Sí ¿Por qué esto afecta La dignidad De la persona humana Al libre desarrollo? Se podría inferir También del texto El derecho a la vida Etcétera Pero yo creo Que visto Lo que hemos visto Es bueno llevarlo A la Constitución Lo mismo ocurre Con prestaciones Vinculadas A situaciones De carencia De vulnerabilidad Se trata De garantizar La vida digna Y por esto También hay que Configurar Un mínimo De prestaciones En situaciones De necesidad Y hay que ponerlo Hay que incorporarlo En la parte De derechos fundamentales Porque como mínimo Haya el recurso De amparo Aparte de Todo lo que Además supone El derecho fundamental Y finalmente El derecho A una vivienda Digna Es cierto Que por ejemplo En otros entornos En Alemania También de nuevo Del derecho A la dignidad Al derecho A la dignidad Se ha inferido El derecho A la vivienda Esto seguramente Aparecerá mañana En la intervención De Miguel Beltrán Pero en todo caso Yo creo que Esta es una cuestión Fundamental No hay vida digna Sino un espacio propio Y para la vida Por esto También el tema Del desarrollo De la vida En familia Etcétera Todo esto exige Un espacio propio Y este espacio Es la vivienda Lo que no quiero decir Es que se sea Propietario De la vivienda Seguramente Cuando se hizo La constitución Como estábamos Todavía Con el influjo Del derecho De propiedad Y la vivienda Que es la herencia Que tenemos Del franquismo Pues bien Esto nos ha confundido Y yo creo Que es el momento De llevar la vivienda A la parte De derechos fundamentales Estableciendo Un núcleo duro Vinculado A la dignidad De la persona humana Y para terminar Una referencia Porque me parece Que ya me he pasado Una referencia Muy breve Habrá que repensar Añadir algo En materia De En el artículo 6 Relativo A los partidos políticos Como si tocamos El título De derechos fundamentales Ya podemos Tocar el título Preliminar un poco El problema Es reforma Agravada ¿No? Yo creo que es bueno Tener en cuenta Exigimos democracia En la vida De los partidos políticos Yo creo que ahora Hay que seguir Transparencia En las cuentas En las cuentas Esta es una exigencia Que yo creo que Es vital En estos momentos Y especialmente En España También la cuestión Relativa A la elección De los candidatos Electorales La participación Y la representación Equilibrada Entre hombres Y mujeres Estas son cuestiones Que yo creo Esto que yo he llamado Los colaterales Del artículo 23 Y que algunos Podemos encontrar También En algunas reformas Que habría que hacer En relación Al procedimiento De elaboración De las leyes El tribunal Constitucional De nuevo No ha sabido Sacar partido De los vicios De procedimiento En cambio En otros países Esto se está Extrayendo mucho más Porque se entiende Que es una de las tareas Del Parlamento Y en cambio Aquí lo hemos hurtado Todo el debate Sobre better regulation Calidad de la regulación Todo eso Por resulta que aquí El tribunal No ha sido capaz De sacar partido Algunas exigencias Que en cambio Están en la Constitución Por tanto aquí Algunas reformas Había que hacer Y finalmente Para terminar Yo creo que es importante Recordar Para entender Como lo importante Que es la reforma En materia de derechos Que en este campo Estamos ante Una tensión permanente Entre la necesaria Abstracción En la configuración Constitucional De los derechos Que es garantía De permanencia Y adaptabilidad Y la necesaria Es decir Es la tensión Entre abstracción Y concreción La concreción Permite afianzar Mejor Hacer más visibles Determinados derechos Fijémonos Que yo misma He podido Que se incorporen Explícitamente Como derechos Derechos Que aparentemente Ya tenemos Porque lo han declarado Los tribunales Constitucionales Pero es conveniente Hacerlos visibles ¿Por qué? Porque como han dicho Algunos autores La Constitución Al expresar Los derechos De modo solemne Recuerda A los miembros De la comunidad Política La especial importancia Que tienen Estos derechos Para asegurar A todas las personas Una vida Mínimamente digna Al hacer visibles Esos elementos Básicos De la dignidad Empujamos A los representantes A preguntarse Si las leyes Que proponen Están realmente En consonancia Con ellos La Constitución Por lo tanto Lo que debe hacer Es reforzar Esa cultura Pública A la que antes Se apelaba En la que Los derechos Generalmente Aceptados Como fundamentales Sean tomados En serio Como diría Working En la deliberación Colectiva Y a lo mejor Esto nos ayuda A hacer mejor La deliberación Colectiva Nada más Muchas gracias Gracias Elisión De haber esta Completísima Y exhaustivísima Presentación Me surgen Muchas cosas Pero bueno Para el debate Posterior Voy a dar la palabra Inmediatamente Al tercer miembro De esta mesa Al profesor Marcos Almeida Él es profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo De la Universidad Santiago de Compostela Licenciado en Derecho Por la de Vigo Con premio extraordinario Doctor europeo En Derecho Por la Universidad De Bolonia Autor también De muchas publicaciones Y sobre todo Está que haría De dos cosas La primera Su omnipresencia En la creación De instituciones Académicas Que impulsan Actividades Publicaciones Y otros Digamos Otras creaciones Universitarias Realmente relevantes En particular Él es director Del Observatorio Internacional De la Regulación De las Entidades Públicas Y bueno Pues junto conmigo Impulsamos hace ya Seis años La Red Internacional De Derecho Europeo Que la pasada semana Celebraba en Bolonia Su quinto Congreso Internacional Con alguno de los mejores juristas europeos Hablando del Brexit Y sobre todo Pues de reconocerlo también Su amistad personal Comparto con él Mucha historia académica Particularmente De que nos conocimos En Bolonia Y el que me ha enseñado mucho De que es esto De la labor De profesor universitario Agradeciéndole también El que esté con nosotros Le doy la palabra No es la primera vez Que Isaac Tiene la gentileza De invitarme Para un amistad Estar en este seminario Del profesor Luis Ortega Inaugurado por él Es uno de los mayores honores Y se lo agradezco sinceramente Como decía el profesor Tudela Yo siempre que me inviten Vendré encantado Y como alguna vez Ya he recordado No puedo hacerlo tan bien Como promete Isaac Pero puedo hacerlo de prisa Es decir Puedo ser breve Eso es algo Que puedo más o menos conseguir Está dentro de mis capacidades El tema de la reforma Que me toca a mí Es como un poco También el tema De la reforma del Senado El tema de la reforma local Lleva muchos años Hablándose Ya prácticamente Desde la aprobación De la Constitución Y hay mucha gente Muy autorizada Que tiene opiniones Muy diversas Sobre el tema Yo les voy a dar Solo cinco cuestiones Cinco puntos Que se podrían cambiar Que se pueden estudiar Como ya Isaac me había Apertido un poco Del perfil plural Claro Es obligatorio Recordar Que tenemos En la Constitución Porque a lo mejor Ustedes No recuerdan bien Que artículos Tenemos en la Constitución Sobre régimen local Y lo primero Que llama la atención Es que dentro De las constituciones La nuestra Tiene poco El artículo 137 Que nos dice Que hay municipios Y provincias Y comunidades autónomas Que se constituirán Luego tenemos Un artículo 140 Que se dedica A la autonomía De los municipios Un artículo 141 Sobre las provincias Y un artículo 142 Sobre la financiación local Y condensado En esos artículos Está todo lo que tenemos Sobre administración local ¿Qué podemos reformar? Propuestas de reforma O cuestiones Que se han discutido Que se han debatido Bueno Lo primero Que llama la atención Es que le llamemos Todavía Administración local Con esa tendencia De ser una administración Subordinada Secundaria A extensión De la administración Del Estado Una de las primeras cosas Que habría que pensar Bueno Quizás Gobiernos locales Sea una expresión Más adecuada Para transformar Este título constitucional Después Como cuestión general También El incremento De la densidad normativa Son pocos artículos Para un tema Tan importante La estructuración Del Estado Comparado Con lo que se dedica A las comunidades autónomas Y lo que habría que dedicarles Para diseñarlas correctamente El régimen local Tiene un espacio Muy apretado Por ejemplo Destaca La ausencia De los principios Fundamentales De un régimen local Moderno Que habría que poner Pues por ejemplo Podríamos consagrar Propuesta El principio de subsidiariedad El principio de proximidad Es decir Los gobiernos locales Deben hacer Todo aquello Que puedan hacer Siempre Que no sea necesario Que lo haga Una instancia superior Es decir Garantizar Que la gestión Este siempre Lo más próxima A los ciudadanos Con una garantía Específica Por ejemplo Exigir Que siempre Que se apruebe Una ley Donde se distribuyan Ámbitos de actuación Se justifique Su adecuación A este principio Constitucional De subsidiariedad Bueno ¿Por qué se atribuye Esta competencia? Porque la ejerce La comunidad autónoma Y no la ejerce Otra gobierno local Porque es conveniente Que su gestión sea A nivel Supramunicipal Primer principio Principio de subsidiariedad Principio de proximidad También Sería bueno Introducir aquí El principio De diferenciación Bueno Cuando hablamos Ahora de administración local O de gobiernos locales Un defecto Es que Pensamos Que todos son iguales Claro Nada tiene que ver El municipio de Barcelona Con el de Zaragoza Con el de Santiago de Compostela O con el mío Que ya ni les digo el nombre Porque tiene un tamaño micro Claro Hay que introducir Ese principio de diferenciación En varias vertientes Porque tampoco El principio de diferenciación Es uniforme Hay que diferenciar La vertiente competencial No todos los Gobiernos locales No todos los municipios Tienen que tener Las mismas competencias Y tienen que hacer lo mismo Algunos podrán Tener competencias Si me perdonan la expresión Cuasi autonómicas Madrid Es un municipio Que podría comerse A la comunidad autónoma Un municipio De 50 habitantes De 100 o 150 De Galicia Evidentemente No puede hacer lo mismo Ni tiene que tener Las mismas competencias Ese principio de diferenciación No solo competencial Sino también orgánica Funcional Procedimental Esto es muy importante Porque las leyes Que dicta el Estado Las leyes básicas estatales Las leyes de desarrollo Autonómicas Cuando fijan Las competencias locales Tampoco tienen en cuenta Los municipios A los que se dirigen Fíjense La ley de contratos Una ley Extremadamente compleja Tiene el detalle De hacer Algunas derogaciones De su normativa Especialmente compleja Para todos los municipios Pero no prevé Sistemas específicos De contratación Más rebajados Más light Para municipios Más pequeños Es decir Va a contratar igual Un gran municipio Que un municipio Muy pequeño Su régimen normativo Tiene que estar adaptado A sus peculiaridades A sus especificidades Y esto En mi opinión Deberían ser principios Constitucionales Enunciados Como decía la profesora Elisenda Malaret Luego este grado de detalles No Solo como principios Que luego ya Se desarrollarán Efectivamente ¿Qué cuestiones específicas Hay que cambiar? Bueno La primera Realmente No tiene que ver Con este tema De la administración local En su regulación directa Sino que la primera Es una cuestión competencial La distribución de competencias Entre el Estado Y las comunidades autónomas En materia de régimen local Porque si ustedes van a la Constitución Se encontrarán Con que no nos dice Que el régimen local Sea competencia del Estado Ni competencia de las comunidades autónomas Así que el Tribunal Constitucional Se inventó Que en un título En el 118 Región jurídica Las administraciones públicas Estaba el régimen local Bueno Esto no parece suficiente Hay que pensar En fin y en serio Quien tiene que Y en que medida Tiene que regular El régimen local Queremos que sea el Estado Quiero que sean las comunidades autónomas Queremos que sea compartido Y hay que hacerlo bien El Tribunal Constitucional En sus primeras sentencias Llegó a una solución Razonable Que era Bueno El Estado dicta Las bases Porque tiene que proteger La autonomía local Esto como idea Está bien Y quizás esto sea Una forma de introducir La competencia El Estado Tenta las bases Sobre el régimen local A efectos de garantizar La autonomía local Pero hay que ponerlo expresamente Y ustedes me preguntarán ¿Y por qué? ¿Pero no vale con la construcción Del Tribunal Constitucional? No Porque el Tribunal Constitucional Tiene una memoria Escasa Entonces En algunas sentencias Se ha olvidado No de lo que había dicho Sino de por qué Lo había dicho Cuando enjuicio La reciente Bueno Ya no reciente Pero la reforma local En 2013 Se olvidó Que había competencias Al Estado Para garantizar La autonomía De los municipios Y ya dejó Que el Estado Tiese competencias Y hiciese Lo que quisiese Porque era de Estado Se olvidó De la causa Por la cual Había instaurado El sistema básico Y entonces En el Unión Esto hay que corregirlo Y corregirlo En la línea De establecer las bases Seguramente Entre ustedes O a lo mejor Otras personas Defenderán Otras soluciones Para cada doctrina Defendido La interiorización Completa Del régimen local Por falta De las unidades autónomas Bueno También sería Una opción Que se debería debatir Y que sería Pues estudiable En mi opinión Para garantizar Una cierta uniformidad Del régimen local Unas bases estatales En garantía En defensa De la autonomía local Serían positivas Segunda cuestión Importante Bueno Se nos dice Que los municipios Tienen autonomía Pero no sabemos Hasta donde alcanza La autonomía local La autonomía provincial No sabemos que es Habría que introducir Como mínimo Una pequeña delimitación Decir Bueno Los gobiernos locales Tendrán Autonomía para qué Pues autonomía Para la autoorganización Para Darse su propio régimen Una cosa muy importante Indicar Que Los municipios Tienen autonomía En su sentido tradicional Autonomía normativa La posibilidad De dictar normas Y esto lo dejo así Sin más Porque luego Quiero profundizar En el valor De las normas locales También hay que recordar Habría que recordar aquí Que la autonomía Implica Que tengan capacidad efectiva Para gobernar Y gestionar Los asuntos Que son de su interés Los asuntos Que son de su competencia Y cuarta cuestión El derecho A participar De los municipios De los entes locales De los gobiernos locales En las decisiones De otros niveles De otras instancias Territoriales Y esto es importante Por lo siguiente No siempre que haya Un interés local Habrá una competencia local No siempre que algo Sea interesante Para un municipio O el municipio Tenga que decir algo O la provincia Si hay provincias Tenga que decir algo Tendrá que ser competencia suya Hay que garantizar Que cuando algo Se determine De incidencia Supramunicipal Que tiene que ser Resulta por la comunidad Autónoma Por el Estado Si tiene incidencia local El ente local Va a poder Expresarse Va a poder Manifestarse Y va a poder Tener alguna influencia En esa materia Y por último Hay que dejar muy clara La suficiencia financiera Por la mañana Nos dieron una exposición Magnífica De cómo es el sistema De financiación De las comunidades Autónomas Fallos Problemas Etcétera Bueno Yo ahora No me voy a alargar Pero el sistema De financiación local Es para echarse a llorar O sea Directamente Los municipios No tienen Ni de lejos Los fondos Que le hacen falta Para sus recursos De hecho Si me permite Una simplificación Muy burda Se planteó Con la reforma local La solución Del problema financiero De los municipios Como no tenían dinero Lo que se decidió Es En vez de darle Más dinero Quitarle competencias Os quejáis Que no podéis hacer cosas Vale Pues como no tenéis dinero ¿Qué hacemos? Pues os quitamos competencias Así llegaréis Al equilibrio financiero No es la solución Porque evidentemente Pese a las restricciones Siguen realizando Gran cantidad De tareas Tercera cuestión Que había que reformar Además De las dos anteriores Está la tipología De entidades locales Hasta ahora Les hablo de gobiernos locales Hablo mucho de municipios Menos de provincias La constitución Si reconoce Municipios y provincias Un tema Tienen que estar Las provincias En la constitución Son un ente Necesario En la constitución Yo me posiciono Rápidamente Con pocas Yo entiendo que no Si que la constitución Debería hacer referencia A la existencia De gobiernos locales Intermedios Es innegable Que en un país Que tiene 8.200 municipios Y creciendo Presa las reformas Para reducirlos Siguen creciendo Si por la realidad Es testaruda Nosotros queremos Que reduzcan Y suben Nosotros queremos Que tengan nombres Acordes con la memoria histórica Y la gente propone Cosas como Guadiana del Caudillo Pues la realidad Es la realidad Los municipios Vamos a tener Y muchos Muy pequeños Se necesitan Niveles intermedios De gobierno Pero tiene que ser La provincia Puede ser la comarca Puede ser la veguería Puede ser cualquier otro No es necesario Si en beneficio De la provincia Como circunscripción Territorial Tenga otras funciones Y tenga otros Otros niveles Por lo tanto Habría que garantizar Si niveles locales Pero ese nivel intermedio Que lo definen Las comunidades autónomas Hay que darle Un marco Eso sí ¿Qué marco? Pues en mi opinión Ese gobierno local intermedio No puede ser configurado Como la provincia Como gobierno local actual La provincia actual No tiene casi Mejor dicho Sin casi Competencias propias Hay que garantizarle Que los intereses Supramunicipales E infra Autonómicos Tienen que estar Radicados ahí Es decir Si queremos mantenerlos Que existan Tenemos que dotarlos De competencias propias Actualmente Apenas tienen Si les he dado Algunos en materia De contratación pública Que no ejercen Y en otras cuestiones Pero también tendrían Que tener Un auténtico ámbito De autonomía Y ojo Si existen Tienen que ser democráticos No es lógico El sistema Que tenemos Con las diputaciones Actuales Ese sistema De elección Indirecta Gobiernos locales Intermedios Sí Pero con dos condiciones Primero Que tengan competencias De verdad Competencias propias Y segundo Que tengan Un sistema De democracia Directa No que no sean Un sistema Electivo Indirecto Como esto Ustedes luego Me discutirán Me dirán Que me equivoco Probablemente sí Pero por ser asertivo E ir de prisa Cuarta cuestión Las competencias De los gobiernos locales Su actividad Que tienen que hacer Los gobiernos locales Gestionar Los intereses De los ciudadanos Los intereses De las colectividades De referencia Bueno Y esta cláusula Que parece muy obvia En mi opinión Después de la experiencia De 2013 Hace aquí Sería conveniente Incluirla Como una parte De la garantía De la autonomía local Como una parte De la manifestación De la autonomía local Dejar muy claro Que los entes locales Los gobiernos locales Tienen capacidad Para prestar Todo tipo de actividades Y servicios Que necesiten Las colectividades locales Con la única restricción De que no estén atribuidos Por la ley A otra administración pública Y ustedes dirán ¿Y por qué esa opción? ¿Por qué lo quieres Colocar en la constitución? Garantizar la autonomía local Con ese contenido Negativo Es decir Hacer todo aquello Que no tenga atribuido También se hacen Bueno Porque la reforma de 2013 Llevo a limitar La cláusula general De competencia local De forma que Los municipios Solo pueden hacer Aquello Que una norma Les atribuye En contra de su carácter tradicional También es muy importante Que cuando los municipios Realizan las actividades Que tienen encomendadas O aquellas que estiman Oportunas Para el desarrollo De sus colectividades Lo hagan En un régimen De autonomía Un régimen De autonomía Significa Y en esto Estamos todos De acuerdo Que son los municipios No puede haber Controles de oportunidad Es decir Que si un municipio Adopta la decisión X Porque le parece Que es mejor Para su colectividad No puede ir En una instancia Territorial superior Y decidir Otra cosa Discrecionalmente Hacer otra valoración Pero también es importante Frente a las tendencias Que hay La de mantener Nuestro sistema De control judicial De la legalidad De las actuaciones De los municipios Es cierto Que en los entes locales Durante una época Fueron el núcleo Del problema De la corrupción Y todo se señalaba A nivel municipal Luego nos hemos dado cuenta Que la corrupción No estaba solo A nivel municipal Sino que era Una enfermedad Que se extendía Por los diferentes niveles De gobierno Pero fruto De aquel primer momento Hubo muchas manifestaciones Que pedían Volver A un sistema De control De la legalidad De las actuaciones De los gobiernos locales Por parte De las comunidades autónomas O por parte del Estado Yo creo Que el sistema español De la ley de bases De 85 Donde los problemas Que haya Con la legalidad O ilegalidad De alguna decisión municipal Se dirimen Ante un juicio De lo contencioso Es el mejor sistema Y el más garantista Además de ser El más eficiente Económicamente Si una comunidad autónoma Estima que un ente local Actúa mal Lo lleva Al juicio De lo contencioso Perfecto La alternativa ¿Cuál sería? Que la comunidad autónoma Violase la autonomía local Decidiese sustituir Porque considera Ilegal La decisión del municipio Procedimiento administrativo Y toda una serie De consecuencias Y que luego En el municipio Llevas la decisión De la comunidad autónoma Al juicio De lo contencioso Bien Pues si vamos a terminar Ante un juicio De lo contencioso Para decidir Cuál es la interpretación Correcta de la legalidad Que lo lleve ya En el primer momento Y nos ahorramos La vulneración Del ámbito De autonomía De los entes locales Y también Todo el procedimiento Administrativo previo Lo llevamos directamente Ante quien resuelve Los litigios En esta materia Bien Y ya La quinta cuestión Como ven Voy de prisa Sobre todo Porque luego Quiero discutir Con la profesora Malaret Sobre el tema De los derechos sociales Las potestades De las entidades locales Las potestades Normativas Tenemos un problema Importante Sabemos Que el Estado De tal leyes Las cortes generales De tal leyes Las comunidades autónomas De tal leyes Los entes locales Tienen reglamentos Ahora bien Desde hace tiempo Tenemos la conciencia De que un reglamento local No es igual Que un reglamento De administración general Del Estado No es igual Que el reglamento De una administración autonómica ¿Por qué es distinto? Porque hay algo Que diferencia A las Entre comillas Administaciones locales Que las hace Gobiernos locales Que dicta El reglamento local Son electos Por lo tanto La posición De los reglamentos locales En el ordenamiento jurídico No es O no puede ser No debe ser La misma posición Que la de un reglamento Ejecutivo Del Estado O de la comunidad autónoma Esto que implica Que cuando se le reconozca A los gobiernos locales La posibilidad De editar normas Como hasta ahora La potestad normativa Hay que hacerlo De un modo distinto Hay que reconocer Esa posibilidad Siempre que se adapte A la constitución A los estatutos De autonomía Y a las normas Con ranco de ley Digamos Invertimos El principio tradicional Que explicamos Siempre en derecho administrativo Los reglamentos Tienen vinculación positiva A la ley Tienen que estar sujetos Siempre a la ley O un principio más De libertad A la administración local O un principio De vinculación negativa Con tu reglamento No puedes vulnerar La ley Ni el estatuto de autonomía Ni la constitución Pero sí puedes dictar Reglamentos independientes Reglamentos donde No haya dicho nada Ni el Estado Ni la comunidad autónoma Sobre esto Aún podríamos Profundizar más Si quisiésemos Por el tema de Bueno Habría algunas materias En las que incluso El reglamento local Tendría un espacio Que debería ser defendido Frente a La norma Estatal O a la norma autonómica Ya les adelanto Mi opinión sería que sí Sobre todo en materia De organización De autoorganización A veces las normas autonómicas Lo digo por la de mi Comunidad autónoma A la hora de establecer Cómo tienen que funcionar Los entes locales Son demasiado exhaustivas Haciendo un paralelo Entre comunidades autónomas Estado Habría que darle también Un cierto ámbito Y dentro de la potestad normativa No como potestad normativa en sí Pero sí en un tema De relaciones De colaboración Tiene que haber Las entes locales Comunidades autónomas Pero también Entre entes locales Comunidades autónomas Entes locales Y Estado Y una cosa que yo He hecho en falta En el sistema español Que es un reconocimiento expreso De la capacidad De los entes locales De llevar a cabo Iniciativas Normativas De presentar propuestas Normativas Tanto a las comunidades autónomas Como al Estado Porque hay muchas cosas Que les interesan Tenemos la iniciativa Legislativa popular Para los ciudadanos Pero este nivel territorial Tendría que tener también acceso A proponer Regulaciones Que por sí mismo No puede dictar Habría que encontrar Alguna Alguna Fórmula Y termino ya Con una última Consideración Que me llevaría Mucho tiempo Y es que sería bueno También No solo Constitucionalizar Mejor la autonomía local De lo que la tenemos Sino también La defensa De la autonomía local Porque hoy La defensa De la autonomía local Está Encargada O sea Consagrada En la ley orgánica Del tribunal constitucional El mecanismo Para la defensa De la autonomía local Es el conflicto En defensa De la autonomía local Que existe Porque se modificó En el año 99 La ley orgánica Del tribunal constitucional Bueno Esto tendría que tener Un reflejo Dentro de los sistemas Además del amparo De recursos De inconstitucionalidad Había dos opciones Introducción De la constitución También Este conflicto En defensa De la autonomía local A mí no me gusta Demasiado Sinceramente Yo lo colocaría Como una modalidad Del recurso De inconstitucionalidad Con unos ciertos requisitos Lo que sí haría Es bajar los requisitos Que en mi opinión Son demasiado exigentes Demasiado duros Que tienen los entes locales Para poder acceder Al tribunal constitucional Yo creo que habría Que reducir Las mayorías Que se exigen Para poder impugnar Tanto Normas estatales Como normas Autonómicas Y como ven En un resumen Digno De un telediario Llegado a las seis y media Que era la hora Que sé que Isaac Tenía prevista Para dar comienzo Al debate Les agradezco Su atención Y su paciencia Pues efectivamente Vamos a abrir El debate Con los presentes El profesor Tuve la sentencia De marchar En 15 minutos Por tanto Pediría que Si alguien Tiene alguna pregunta Que hacerle Los miembros de la mesa Ya tienen alguna apuntada Pues que lo hagan Empezamos por los miembros de la mesa Y después Dando la palabra Público Si no se quiere ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? Sí Yo quisiera hacer Una observación Más que Una pregunta Digamos Compartir Alguna Alguna Consideración Que hace tiempo Digamos Tengo en mente Que Tengo la impresión Que no es tan compartida Cuando se habla De El debate Sobre las cámaras Territoriales La segunda cámara Etcétera Yo creo que No se toma En mi opinión No se toma Suficientemente En consideración Un dato que para mi Es relevante Y es que Si yo no me equivoco La única constitución Que establece La misma circunscripción Como base De la elección Para las dos cámaras Es la española Es decir El Senado de Estados Unidos Es verdad Que no es una segunda cámara Territorial Pero tiene una composición Radicalmente distinta Incluso a veces Se percibe Visualmente ¿No? Edades Vestimenta Género Color de piel Etcétera ¿Eh? Porque la circunscripción No es la misma Que en La cámara De representantes En España En cambio Es la provincia Y esto explica Seguramente El papel Digamos De El Congreso De los diputados En la representación De los territorios Yo quisiera señalar Que En mi opinión Hay un territorio En España Muy representado En el Congreso De los diputados Porque El sistema De Circunscripciones Que fija La constitución Sobre Representa El territorio En detrimento Las personas Y este territorio Son Las provincias De Castilla Sobre todo Castilla León Si se examina El número De diputados Y la correlación Entre diputados Y número De población Se da cuenta Que efectivamente Hay un territorio Más representado Y esto Explica También La composición Del Senado Por lo tanto Yo digo Yo creo Que hay una paradoja Que en algún momento Habrá que Romper Porque es verdad Que Para mí Este es El dato Más sorprendente El hecho De que se utilice La misma circunscripción Y que nos explica Algunos de los problemas Y estas distorsiones Que hacen Que Bueno Es verdad Que el Senado En su composición Y funciones actuales No tiene razón de ser Por lo tanto O se le cambia La composición Y las funciones O Lo hablamos Es decir Yo como Si Yo Muy evidente Si Lo que pasa es que Yo creo que Ese es un problema Ya De derecho electoral Si Yo creo Lo más Vamos a ver Yo he empezado diciendo Que Que el primer problema Que Ahora es La misma lectura Del 69 El cierre En sí mismo A la contradicción Cámara de representación Territorial Llegada al Estado Autonómico Cuando la circunscripción En la provincia A partir de allí Ya Podemos Decir Que El Senado No puede cumplir Estrictamente Esa función Aunque yo insisto Que podría haberse He hecho mucho más He hecho mucho más Y luego está La cuestión Lo que decía De la actividad Congreso Eso sí que es Puro derecho electoral Pero la constitución Bloquea Sí, claro Pero bueno Bloquea Pero es un centro Es una modificación Que hasta puede ser Por un procedimiento De urgencia La modificación Del régimen De la Constitución Es sencilla Si hay un acuerdo Político Es sencillo Porque la constitución Es rígida En el 168 Este es otro Momento En el 167 La constitución No es rígida Exige una mayoría De tres quintos Y ni siquiera Exige el referéndum Aunque hoy Sí que tendríamos Referéndum Siempre Yo Pero yo voy a lanzar Una lanza En favor No tengo tan claro Claro Yo vivo en Zara En Araón Claro En Araón Si tuviésemos Un criterio De representación Puramente Poblacional Es decir El más democrático Posible Tendrón No existiría Prácticamente En el Parlamento Aragones Existiría Menor De lo que existe Existiría Menor De lo que existe Eso Sería Más No lo sé No tengo Una respuesta Dicenda Castilla No es solo Castilla Los territorios Las provincias Más despobladas De España Yo creo que ahí Hay una cuestión En algún caso Puede haber Una sobrepresentación Pero tampoco Me parece mal Que los territorios Tengan alguna posibilidad De tener Alguna voto Porque si no La tendrían Si no Ni Tebel Ni Soria Ni Cuenca Tendrían Participación En el comercio De los diputados Tengo alguna Alguna duda Pero coincido Claramente Que no puede ser La misma disposición Para las dos cámaras Eso es evidente Para una institución Tan importante Como es el general Entonces Si pensamos Desde el punto de vista Alemán Pues posiblemente Se me viene a la cabeza La cultura Del acuerdo Del pacto De la coalición De la gran coalición Que parece tan difícil Que parece tan difícil En nuestro país Que es un poco Y quizás es el momento De apostar Que siempre es favorable El sistema Proporcionario Quizás el modelo De empezar A por decir Un poquito De la forma mayoritaria Porque tenemos La necesidad De alguna manera Capacidad de gobernador Y nos hemos dado cuenta De que en España Teníamos un sistema electoral De partidia Que era absolutamente mayoritario Y se necesitaba mucho de eso Porque en eso Había dos matios Y cuando está cambiada De la manera De la referencia política De una parte De los ciudadanos Pues ahora decimos Que tenemos Un sistema electoral Que no permite La vulnerabilidad Si nos fijamos En el modelo italiano Entonces Llegamos a la conclusión A lo mejor De que hay que ir A una cosa Un poquito más Que favorezca La vulnerabilidad Y claro Estábamos hablando De la misma forma De la senada Pero esto Inplicaría Posiblemente Al mismo tiempo Pensar Sobre el modelo electoral Y en el contexto Porque podría Hacerse un poco Enjabajada Pero Pero lo único Un poco Me encantaría Hablar Con Marcos Me han interesado Muchísimo Las dos ponencias Y algo voy a decir Ahora En relación con De eso Yo soy un Departador Del sistema electoral Español Yo creo Que el sistema electoral Español Evidentemente Es corregible Pues a lo mejor La provincia No tiene que ser La circunscripción Pero claro El resultado No es proporcional No es proporcional No es proporcional Puro En una provincia Como Tarragona Al final De siete diputados Salieron Siete partidos Diferentes En las más pobladas En la más poblada En Huesca En el momento En el momento En el que ha cambiado Hay numerosas Provincias De cuatro diputados Que son dos Uno Uno O de tres Que han sido Uno 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 Es decir Nos habíamos cansado De decir Esto es inamovible Ha cambiado El electorado Y eso ha cambiado Radicalmente Las reacciones En todos los estudios Priman algo Al partido mayoritario Muy poquito Al segundo Al tercero Lo dejan más O menos en paz Y el que queda penalizado Es el cuarto Pero claro Algo de proporcionalidad En mi opinión Debe haber Para por lo menos Por lo menos Inclinar un poco La balanza En favor de la vulnerabilidad Creo que nuestro sistema Es bastante proporcional Dicho eso Pues entiendo Que haya quien considere Que debe serlo más En cualquier caso El problema No es el sistema El problema No es Si es más o menos Proporcional El problema son Los partidos Y su actitud Es que Los ciudadanos españoles Han dicho Que quieren esto Ustedes se tienen Que poner de acuerdo Yo cuando nos iban A llamar a las elecciones Por tercera vez Estaba indignado Ya hemos expresado Lo que queremos Ustedes tienen La obligación De ponerse de acuerdo Porque eso es Lo que les hemos dicho Tiene que haber Algún tipo de acuerdo Y evidentemente Vean Es que esta es la democracia Que hoy corresponde Al modelo social español Solucionar eso Con un modelo Más Lógicamente Menos que Partidos A la necesidad Del acuerdo Cuidado Y aquí Hago una crítica De la sociedad española Esa misma sociedad Que es un plural Que ha apostado Por un modelo Pluripartidista Muchas veces La primera Dice Que no, no, no Pero yo no quiero Un acuerdo O sea Que el problema Del acuerdo No es solo Un problema De los partidos Es un problema De la sociedad También Que no somos Muy Muy propensos Al pacto Al pacto Político Yo lo que Cada vez Tengo más claro Que no podemos Separar Las instituciones De los De los sustratos Sociales Y culturales Y lo que queramos Modificar Tiene que tener en cuenta Eso Una cosa Que me parece Muy interesante Y es una idea Que yo quiero Explorar Tengo tiempo Pensando en ello El tema De hechos Parlamento El tema De hechos Parlamento Dos dimensiones Intra Parlamento Relaciones Ciudad No Parlamento El Parlamento Es una institución Siempre ha estado En crisis Pero hoy Tiene algún problema Más Que esa crisis Tradicional Necesitamos Revitalizarlo Porque Sinceramente También la digo Cada vez Soy Más parte De la democracia Representativa Y confío Menos En Otros Otros Instrumentos Confío Menos Incluyo Muchas Cosas Alrededor De la democracia Internacional De partidos Que despiertan Algunas Pero tenemos Que trabajar El territorio De los derechos En relación Con el Parlamento Tú has puesto Un ejemplo Clarísimo Que es el tema De ver El procedimiento Ordinativo Pero La debilidad General Del estado De derecho En España Ha llegado A los parlamentos No puede ser Que la mayoría Pueda hacer impunemente Lo que quiera Y se puede poner Ese ejemplo Perdón De mayoría De todos los signos Porque tenemos Dieciocho parlamentos Y creo que Hablo con cierto Conocimiento de causa Lo que quiera Que sucede Que esa misma mayoría Sabe que si recurre Al Tribunal Constitucional Dentro de ocho años O diez años Es decir Nada No hay una garantía Efectiva De los derechos Fundamentales En sede parlamentaria Esa es la única Realidad Además de eso Si estamos introduciendo Principios que son Esenciales De participación Transparencia Derecho a la información Parlamentaria Génesis Información De la institución Todo eso Debería tener Un respaldo En la constitución Y seguramente A través Yo en su momento Escribí La idea De un derecho Al parlamento Bueno Que sería De configuración Legal Pero yo creo Que tanto Por salud democrática Como por salud De la institución Necesitamos Explorar Esa idea Y me parece Más importante Sinceramente Que reforzar La iniciativa Legislativa Popular Es la que no creo Nada O algunas Otras vías Que se plantean Muy brevemente Comparto Totalmente El planteamiento Es decir Yo creo Que no somos Conscientes Por ejemplo De que el reglamento Del Congreso De diputados Es todavía El que se hizo A los inicios Y en este reglamento Están Las bases De algunos De los bloqueos Yo creo Que no Es un parlamento Que no es No ha sabido Digamos Cambiar Y adaptarse A sus nuevos cometidos Sobre todo La parte de control Y la introducción Y la introducción Digamos De elementos De calidad En el proceso De elaboración De las normas Como antes De iniciar El procedimiento Legislativo Hay que obtener Información Todo esto Es decir No es posible Digamos Que solo Se llama A comparecer A gente Para retrasar Del proceso No para Obtener Información Y perspectivas Distintas Y en materia De control Ocurre lo mismo Por tanto Yo creo Que efectivamente La manera De afianzar Una visión Un poco distinta Digamos Del papel Del Congreso De los diputados Que es la clave Es que Hay que Introducir Estas reformas En la Constitución Y entender Que es la manera De garantizar Efectivamente El derecho De participación Que Digamos Tienen los ciudadanos Y que es como tal Un derecho fundamental En el 23 Únicamente Hay otra cosa Porque creo Que también tenemos Que ser críticos Como ciudadanos Y críticos A la sociedad Eso implica Gasto Eso implica Parlamentos El Parlamento español Es un escándalo Es un escándalo Como se ha adoptado Lo ha dicho Antes No se puede Legislar Hoy Solo con el asesoramiento Jurídico De los letrados Es absolutamente Escandaloso No solo técnicamente Lo establece Desde el principio De la democracia Porque evidentemente La mayoría Si que tiene Todo el asesoramiento Del mundo Del gobierno Claro Tiene todo el asesoramiento De la administración Estar al servicio De la mayoría Y como Que asesoramiento Obtenen los grupos Cuatro asesores Que están ahí perdidos Es decir Cambiar el Parlamento Y en general No es Mucha Gran parte De nuestras instituciones Es en última instancia También aceptar Que la democracia Implica Gasto Y Mal fortaleza Institucional Bueno Hay un célebre libro De algunos Constitucionalistas Americanos Que me parece Cada cuatro o cinco años Se tradujo Finalmente Al castellano Que es el coste De los derechos Sobre todo El derecho A la propiedad Garantizar el derecho A propiedad Es carísimo Pues garantizar Todos los otros derechos También es caro Y antes de que te vayas Una referencia Al tema Partidos políticos Democracia interna Yo creo Que hay que tener Muy claro Que una cosa Es el procedimiento De designación De los candidatos Que aquí hay que garantizar Que sea abierto Transparente y participativo Y en cambio Cuestión distinta Es como se elige Al secretario Digamos O presidente del partido Que esta es una cuestión Muy diferente Y hay que diferenciar Claramente las vías Seguramente Las primarias Para entender Y vulgarizar Son útiles Para designar candidatos Pero no Para designar Yo creo que por ahí Lo reitero Disculpe Ese seguido Encantado Vamos a aprovechar Los diez minutos Que quedan Dicimos adiós A Rosalto de la Y le agradecemos Su presencia Buen viaje Voy a dar la palabra Gracias Voy a dar la palabra A Marcos Almeida Para que Expreses Y si alguien más Tiene alguna pregunta Tenemos tiempo Para plantearla Con El compromiso De las siete Cerrar Bueno Yo me comprometí A ser rápido Antes Ahora no Claro Suscribo Todo lo que ha dicho La profesora Malaret Elisenda Todo Menos una cosa Hay una cosa Que no estoy de acuerdo Que es el tema A confesionalidad Laicidad Quizás España Debe ser un estado Laico No lo sé Habría que votarlo Pero no es una cuestión Terminológica La laicidad Por mucho que los franceses Lo digan Implica una actitud Neutro Beligerante Del estado Hacia el fenómeno Religioso Mínimo neutra Pero su origen En la Francia Revolucionaria Es beligerante Tiene una raíz Beligerante España optó Por la confesionalidad Como algo favorable Al fenómeno religioso Quizás hoy te va a ser Más neutra O incluso Contraria No lo sé Pero No es cuestión De cambiar el término Es cuestión De debatir el fondo Que queremos Una cosa O la otra Pero quizás Es lo de menos Sobre lo que coincido Y me gusta profundizar En el tema De los tres niveles De derechos Estoy de acuerdo En mantenerlos Lo que A mí me gustaría Es subir De categoría Subir más Principios A la categoría De derechos fundamentales Por lo que ha explicado La profesora Malaret Y también Por una cosa terrible Que es el decreto ley Claro Es que muchas cosas La sanidad La vivienda Etcétera En los últimos años Se han modificado Por decreto ley Si estuviese en la categoría De derechos fundamentales Son leyes orgánicas Y eso no se puede tocar Por decreto ley Y hay muchas cosas Que el decreto ley Debe tener veradas El establecer Un régimen sanitario Más o menos garantista Niveles de prestación Etcétera Claro Que eso se haga Por decreto ley No me parece Democráticamente Lo más adecuado Y en línea con eso La reforma del 135 Reforma express No fue una reforma Adecuada Porque no afectó Al tema presupuestario Realmente el 135 A donde iba dirigido Era afectar A los derechos Porque afectaba Las posibilidades financieras De desarrollo De los derechos La efectividad De los derechos Entonces Entiendo Y una de mis preocupaciones Mayores Es introducir Una serie De garantías Porque En mi opinión De poco sirve Mejorar el catálogo De derechos Tanto derechos fundamentales Como principios informadores Si después Si después Como señalaba La profesora Malaret Se quedan En meras disposiciones Constituciones Con miles De derechos Reconocidos Pero no la efectividad Ahí está El tema De incorporar Por ejemplo Una cláusula De progresividad Es decir Garantizar Que el Estado Sea siempre Más social Y eso Que sea Una imposición Constitucional Hay una cláusula Que no tiene mucho éxito Pero que yo defiendo Ahí Que es la cláusula De prioridad De gasto La prioridad Del gasto social Sobre otro tipo De gastos Y que eso sea Constitucionalmente Obligatorio O consagrar Una cláusula Que ya Doctrinalmente Está aceptada Pero que habría Que dotar De una cierta Entidad Y sobre todo Definir claramente Que entendemos Por irreversibilidad O reversibilidad Limitada A los derechos Sociales Es decir Que la constitución Se pronuncie Hasta que punto Las conquistas De derechos Sociales Son conquistas Temporales Sujetas a Condiciones Presupuestarias Hasta ahora Tenemos Un cierto Consenso Doctrinal Una cierta Jurisprudencia De nuestro Tribunal Constitucional Vino muy en línea Con los tribunales Constitucionales De otros países Europeos Y quizás En un momento De reforma Constitucional Si que habría Que matizarlo Y la tercera Cosa Que como cláusula De garantía Yo creo que nos Falta la constitución Que habría que copiar A los colegas Portugueses Es la Inconstitucionalidad Por omisión A legislador Español Se le puede perseguir Cuando desarrolla Mal un derecho Cuando con alguna Norma Infringe algún Derecho Y que pasa Con los derechos Que están en la Constitución Y de ellos Nunca más se supo Que podemos hacer Contra la no Actuación Del legislador Estatal Autonómico A quien corresponda En materia de garantía De derechos De derechos Yo creo que Tendría que haber Una vía específica Para obligar Al desarrollo Constitucional Y bueno Así son Condensadas Las tres cositas Que quería comentar Por lo demás De la muy interesante Exposición Sí A ver Precisamente Porque El régimen De garantías Más potente Está en los derechos Fundamentales Por eso proponía Llevar a derechos Fundamentales Lo que hasta ahora Tiene estatus De principio Que eran materia De vivienda Sanidad Y prestaciones Por tanto La idea Yara es Adotarla Del régimen De garantías Porque derechos Fundamentales La diferencia Es esa Es que son Directamente Tutelables Por el juez Primero No hace falta La intermediación Del legislador Y dos Bueno Juez Que puede llegar Al tribunal Constitucional Pero luego El límite Del decreto ley Cuidado Porque aquí Tenemos Toda la jurisprudencia Rumasa Con lo de la afectación Y por tanto Veríamos Como Como puede decir Pero en todo caso Yo había señalado Viviendas Sanidad Prestaciones Y sobre todo Para reforzar Lo que señalaba Es que afectaban A cuestiones De dignidad De la persona Humana Es decir Que aunque No estuvieran Incluso Como derechos Fundamentales Específicos Se hubieran Podido inferir Directamente Digamos Del artículo 10 De la constitución Por tanto Hay elementos Y del derecho A la vida Etcétera Y de la intimidad Por tanto Yo Todas Las propuestas Iban destinadas A reforzar Los elementos Básicos Para la dignidad De la persona Y sobre todo Porque hoy en día Yo creo Que sabemos Muy bien Que Digamos Los derechos No son Solamente un límite Al Estado Sino que tienen Sino que tienen Una vertiente Objetiva Que exige Al Estado Que los garantice Los proteja Y precisamente ¿Por qué? Porque es lo que Permiten El desarrollo De la persona Como ciudadano Como ser humano Por tanto Es mucho más Compleja Que el concepto Tradicional De derecho Subjetivo Que podíamos Tener en el pasado Por tanto Comparto plenamente Y por tanto Como los derechos Fundamentales Son Vinculan Al legislador No solamente Le imponen Límites Sino también Son Mandatos Y obligaciones El resultado También al legislador Presupuestario Y en el derecho Local español Tenemos una vieja Cláusula Que era Que se podían Impugnar ¿No? Los presupuestos Pues Si hay derechos Fundamentales Porque no estaba Previsto Un servicio Obligatorio Pues yo creo Que los derechos Fundamentales En realidad Son como El equivalente Y es un problema De construirlo A partir de Constitucional Pero no es difícil Entender Que si Por ejemplo Yo estoy pensando En ámbitos Como educación Si no hubiera Partidas Para educación Básica Claramente Son inconstitucionales ¿Cuál es el problema? El problema histórico Es No tanto Digamos El mínimo Sino El quantum Es decir Que en materia De educación Esto se ha visto Las clases Más grandes Menos profesores Por alumno Etcétera Y es un derecho Fundamental Que hubiéramos Por tanto Yo digo Yo creo que Toda la construcción Que yo hacía Iba destinada A reforzar Precisamente Este núcleo De aspectos De vertientes Que son básicos Para el desarrollo De la persona Son elementos Esenciales Es decir Sin derecho A la salud Sin derecho A prestaciones Cuando uno Está No solo enfermo Sino que está En paro O está necesitado Etcétera Bueno Yo creo Que tenemos datos En España Que son alarmantes Es decir Es el único país De Europa Que tenemos Insisto En el oeste No en el este Porque claro Tenemos Bulgaria Rumanía Que nos da Ejemplos Para todo Pero es un país De Europa Que tiene Los niveles De pobreza Infantil Que tenemos Nosotros Es bastante Preocupante Por tanto Quiero decir Que tenemos Que reforzar Para imponer Obligaciones Al legislador Y claro Que será El legislador De los presupuestos Por tanto Yo digo Comparto Totalmente Lo de la Progresividad Tengo más Más dudas Porque me parece Que tampoco No acabaría Funcionando Porque es mucho Más complejo Yo lo que sí Que quisiera plantear Es algunas cuestiones En temas locales A ver Comparto la idea De eliminar La provincia De la constitución No tengo claro Que la constitución Deba garantizar Un segundo nivel Creo que esta Sí que es una cuestión Que debe dejarse En manos De las comunidades autónomas En todas cosas Porque el territorio español Es muy heterogéneo La población Está reagrupada De manera muy distinta Y por lo tanto Que el legislador Autonómico Decida Entre otras cosas Porque me preocupa Que el garantizando Un segundo nivel No vamos a abordar A lo mejor nunca El mapa municipal Por lo tanto Creo que el no garantizar Un segundo nivel En la constitución Puede ser un incentivo Para racionalizar El mapa municipal Puede ser No quiere decir Que lo sea Porque hay muchos Más elementos Luego El tema La suficiencia financiera Es cierto Y comparto las críticas Pero me preocupa Algo que A veces Los juristas No somos conscientes Y es que En España Los municipios No tienen herramientas Financieras Para hacer políticas Es decir Los municipios De los países Francia Alemania Etcétera Tienen un abanico De instrumentos Financieros Que les permitan Subiendo y bajando Impuestos A hacer políticas Es decir Y esto lo vemos ahora En materia de turismos Alojamiento Apartamentos turísticos Muchas veces Mejor que imponer Obligaciones Prohibiciones Zanahorias O Es decir Palo y zanahoria Usted haga lo que quiera Pero va a pagar Tanto Y en cambio Un municipio español Esto no lo puede hacer Y es mucho más útil Y todo el debate Precisamente Sobre Que nos aporta Solstein Con todo el tema De la economía Conductual Pues yo creo Que todavía Va más por allí Para Por tanto Hay que repensar Un poco La posición Del municipio Y estoy de acuerdo En el sistema Territorial De niveles Territoriales Españoles Yo tengo mis dudas De que el concepto Constitucional Adecuado Sea gobierno He visto En un momento dado Que utilizabas Colectividades Porque Yo siempre Pienso Que lo que es nefasto Es lo de entidades Locales Yo cada vez que lo veo Es que me da grima Porque que un municipio Se vea limitado A ser una entidad Que es la cosa Que cuando no sabes Como le llamarle Le llamas entidad Por tanto Aquí tenemos un problema Nos cargamos La idea De corporaciones Locales Pero habrá que repensar Por tanto Estoy de acuerdo Con la idea De que habría que Reformular un poco Para darle Más sustancia Digamos A A los A este nivel Básico Que es el municipio En el sistema Constitucional Pero tenemos El mismo problema Con el estado Central Es decir Si las comunidades Son estado Pues no sabemos Como llamar Estado central Los otros países Tienen la federación Pero nosotros Tenemos un problema Es el innominado Y esto nos ha confundido Las comunidades autónomas Cuando tú les dices No, si son estado No, no Por tanto También tenemos Tendremos que renombrar Todo eso Y finalmente Puede ser Que esta importancia Del principio De subsidiariedad Este derivada Del hecho De que no hemos Sido capaces En el sistema Jurídico español De extraer Consecuencias Constitucionales De la autonomía De la autonomía local De hecho No tenemos Un concepto Constitucional De autonomía local La idea Digamos De que La autonomía local Supone Que el municipio Tiene aquellas competencias Que el legislador No ha atribuido A otros niveles Que es una idea Propia En los Sistemas De nuestro entorno Tú A lo mejor Lo sabes mejor Que yo Pero yo No os recuerdo Que haya una sentencia Del TC Que lo haya dicho Y nos hemos perdido En distintas Consideraciones Que al perder Este anclaje La solidez Digamos De un núcleo De competencia Al mínimo Que deriva De esta concepción De la autonomía local Pues nos ha llevado A esta situación Donde estamos Y comparto La idea De que Las bases Solo tienen sentido Si son como garantía De la autonomía No para No sé si hay alguna pregunta más O algún comentario Bueno pues Por cumplir el compromiso Yo me quedo Luego tenemos tiempo Después para debatir Muchísimas gracias A todos los que habéis sido fieles Hasta el final Mañana retomamos a las 10 Con la ponencia Del profesor Miguel Beltrán Buenas tardes a todos Gracias 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 Gracias